Entonces, como muchas otras veces yo lo he suplantado, pues lo voy a suplantar ahora. Entonces, yo voy a exponer el capítulo que corresponde al día de hoy, que es el de la política, hasta las 3 y 10 y cuarto más o menos. Y después de eso, él me dijo que había platicado con ustedes porque tienen un examen. Entonces, a los de la licenciatura, a los que están inscritos, todo eso, se quedan, les doy el examen, este lo entregan hasta antes de las 4 y a las 4 vamos a continuar con el seminario, con el esposo grande. ¿Está bien? Esa es la idea. Esta es la lista de los, para que firmen los alumnos. ¿Alumnos? Esta es la de la licenciatura. Gracias. 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 Juan José Bautista, ¿quienes grado? Doctor. Juan José Bautista. Para quienes no me conocen, bueno, acabo, soy un flamante doctor, por aquí, por la UNAM. Hice licenciatura, maestría y doctorado acá. O sea, soy más o menos pumba. Soy boliviano, en Bolivia estudié sociología. Y vine aquí a trabajar en el Colegio de México con el doctor Hugo Semelman, yo era sociólogo nada más. Y acá conocí al doctor Dussel y su obra, todo eso, que tiene que ver con, bueno, ustedes están leyendo este librito, son privilegiados, eso quería comentar, de que ahora ustedes pueden ir a la librería y lo encuentran. En mis tiempitos, cuando yo llegué al 88, no había filosofía de la libro, o sea, no había el libro. La edición de Dicol estaba agotada hace mucho tiempo. Y en el 89, un grupo de alumnos de los de Dussel, unen y deciden editar este libro con sus propios bolsillos, o sea, con el dinero de sus propios bolsillos, sacaron y editaron este librito del 89. Por eso es que acá, en la nota que aparece al principio, del número de ediciones, dice Cuarta Edición Afil México 1989, es esta, ¿no? Y quien la financió son los alumnos, ¿no? Y el, y, bueno, estábamos en, esta vez trabajando en el seminario de Marx, la gente quería conocer la obra de Dussel para entender el Marx de Dussel. Y entonces, siempre los alumnos se acercaban a Dussel y les decía, ¿qué podemos leer? Lea mi filosofía de la liberación, ahí está, ¿no? Y no había el libro, ¿no? No había el libro. Uno que otro suertudo, en los libros de viejos se compraba el de Dicol, pero uno que otro, ¿no? Y en ese entonces las fotocopias eran pésimas, una parte de caras, ¿no? Entonces, casi nadie tenía hasta que se editó esto y se agotó el 90. De tal modo que cuando el 92, leímos el seminario con Dussel, la filosofía de la liberación, cuando Dussel empezó a elaborar la fundamentación de la nueva ética de la liberación, pero ahora en perspectiva mundial, entonces empezamos leyendo este texto, ¿no? Y he estado revisando esto, o sea que desde el 92 yo no he vuelto a leer el libro, y ahora que me dijo que le, siempre a Sara me puse a leer y he estado comparando, he estado viendo las novedades, todo eso, ¿no? Entonces, también un poquito voy a comentar al respecto. Ahora, y esto ya es más o menos a vueltrón clásico, como dice Dussel, ya tiene su casa en el sentido de la editorial, y pues van a tener permanente acceso al librito. Este, un poquito por la ascendencia de donde yo procedo, los alumnos siempre comentaban, o siempre comentaban entre los alumnos, los alumnos, que, bueno, en general, los profesores de filosofía, cuando comentan textos filosóficos, los comentan sin política, ¿no? Y Dussel siempre muestra el lado político de los filósofos, ¿no? En ese sentido digo, no, es bien político. Pero cuando yo exponía, yo siempre parecía como el más político, ¿no? Entonces, este, siempre que expongo los textos de Dussel, hago ver el lado más político del lado político de Dussel, por decir, ¿no? Bueno, ahora me voy a medir, voy a tratar de ser más abstracto, más filosófico, ¿no? Entonces, haciendo una... Yo estoy seguro que Dussel desde el principio ya ha platicado el origen y el sentido de este librito, pero siempre digo, no es lo mismo lo que plática el maestro que lo que plática el alumno. El alumno tiene otra perspectiva. Y siempre me gusta comentar esto para que los alumnos tengan, digamos, el panorama un poquito más amplio, ¿no? Entonces, como ustedes saben, Dussel escribe este librito en el exilio, más o menos una gran síntesis de todo lo que él ha hecho, ¿no? Este, muchas, muchas gracias. Ha leído el Tractatus de Wittgenstein, ¿no? Y ahí toma el ejemplo de cómo es que se puede sistematizar más o menos un pensamiento, una obra, ¿no? Entonces, hasta antes del 74, por decir, la filosofía de la liberación era todavía una hipótesis, ¿no? Entonces, con este librito y con otros libros más que aparecen, como el de Chirruti, por ejemplo, y otra gente más, deja de ser ya una hipótesis, ¿no? Digamos, ya se presenta con un estatuto teórico, pero hay diferencias, hay diferencias, ¿no? Que son un poco las que se van a ir, este, cómo se llaman, marcando. Una de las cosas que a mí me gusta señalar siempre, yo lo aprendí primero con Hugo Semmelmann, después con Dussel, después con Hegel, después con Franz Zinkelamer. Lo siguiente, el filósofo o el estudiante de filosofía, pero especialmente el filósofo, que no tiene una geopolítica, si tiene pretensión crítica va a ser ingenuo, va a pecar de una ingenuidad impresionante. Está fuera de la realidad, si no tiene una geopolítica. La geopolítica es lo primero que tiene que tener bien claro. Y este es uno de los pocos libros en los cuales, pretendiendo ser una filosofía, en este caso de la liberación, empieza con una geopolítica. Eso es algo, digamos, que no se puede dejar pasar desapercibido, ¿no? El año 2011 estuve en Berlín practicando con un profesor, el profesor Helmut Zachtel, alumno de Adorno, hizo su tesis doctora con Adorno, fines de la década del 60, y desde ese entonces estudió Marx, enseña Marx, ya está retirado, pero sigue estudiando Marx, etcétera, etcétera. Entonces yo le hacía una pregunta a él, ¿no? ¿Qué hace ahora? Él sigue estudiando Marx. Entonces dice, yo hago lo que hacían Hegel y Marx todos los días. ¿Qué hace? Es geopolítica, ¿no? Y Marx, Hegel primero, pero Marx era un ejemplo de eso. Lo primero que hacían era saber qué es aquello que estaba pasando en el mundo, ¿no? Porque eso es lo que se piensa la filosofía, ¿no? La filosofía no piensa filósofos, dialoga con los filósofos, discute con los filósofos. Entonces lo primero que hace es pensar la realidad, ¿no? Entonces uno no tiene acceso directamente a la realidad, ¿no? En este caso, digamos, a nosotros se nos aparece la realidad a través de los medios de comunicación, ¿no? Y ustedes saben, hay pésimos, ¿no? Hay regulares, pero también hay buenos, ¿no? Entonces ahí tenemos el, ¿cómo se llama el internet? Por donde podemos acceder a una muy buena realidad. Automáticamente uno va seleccionando quiénes son los meros, meros, son los grandes comentarios, son los grandes análisis, y por eso uno puede tener una visión de lo que sea la realidad. Este servidor aprendió de eso. Entonces desde, Hegel decía los maitines, se pide Dussel, yo también los repito porque es así, los maitines de los filósofos, o sea, las oraciones matutinas de los filósofos son las noticias, ¿no? Y muchas veces este servidor se la pasa leyendo las noticias hasta las doce, una, dos de la tarde, ¿no? Y después de eso, Hegel empieza la labor filosófica, que eso es lo que uno está pensando, eso es lo que... Y la dimensión política de la realidad, para hablar de la filosofía de la liberación, es lo más moviente que uno se puede imaginar. Los movimientos moleculares, como decía Hugo Semelman, son tan dinámicos que es difícil captarlos en una primera visión. Uno necesita tener categorías, o sea, herramientas teóricas muy sofisticadas, como para poder percibir qué tipo de tendencias se están dando en la realidad, en el momento en el cual supuestamente, no solamente se está transformando ella, sino que uno quisiera transformar la realidad, ¿no? Entonces, el filósofo que tiene un compromiso con la realidad, que no tenga una geopolítica, está perdido, va a pecar de ingenuo, ¿no? Y al final va a vender sus servicios al mejor postor, ¿no? Entonces, esa es una novedad acá, ustedes agarren ser y tiempo, ¿no? Agarren la ciencia de la lógica, crítica de la razón pura, y así los grandes textos. No empiezan con geopolítica, ¿no? Sagazen, el capital de Marx, que para poner un ejemplo, ¿no? Después de haber trabajado años con Dussel y con Hinkgelhammer, es el modo como ellos trabajan a Marx y como holandeses lo llevo, porque esa versión de Marx es tan dura, tan fuerte, tan crítica, ¿no? Fíjense el detallito, ahora lo puedo decir después de muchos años con precisión, ¿no? Antes era una mera intuición, pero ahora es, digamos, lo puedo decir de modo apodíctico, ¿no? Cuando Marx dice, en contra de Hegel, de que no es que la idea produce la realidad, sino que las realidades sociales que usan la conciencia, ¿no? Y que por eso Marx está invirtiendo el método de Hegel, la pregunta es, ¿por qué después de hacer esta crítica a Hegel, Marx escribe el capital y no un tratado de lógica en la cual critique a Hegel? ¿No? Y la respuesta, bueno, ahora sale con demasiado evidente, ¿no? Marx, en el capital, lo que hace es un diagnóstico de la realidad que produce el capital para mostrar cómo esa realidad que produce el capital transforma nuestras conciencias. Listo, ya está, ahora está claro. Ahora lo puedo decir bien claro, pero hace años no lo podíamos decir claro, si intuíamos, intuíamos que esa era más o menos, ¿no? Entonces, si ustedes leen especialmente los pies de páginas del capital, ahí está el diagnóstico de la realidad. ¿No? Una vez nosotros hicimos un ejercicio con los alumnos de leer el capital desde la perspectiva de los pies de páginas, y sale otro capital completamente distinto. Es un diagnóstico de la realidad impresionante. Ahora, esta mañana, voy a presentar aquí un proyecto para dar un seminario sobre el capital. Pero no es el capital, no es el capital del siglo XX, es decir, los marxistas habituales tradicionales. Son capital después de haber trabajado muchos años a Düssel y a Hinkielhammer, y a ver, vamos a ver cómo es que nos va, si nos aceptan o no nos aceptan. Entonces, ese es un primer detallito que a mí, me, cómo se llama, me importa mucho destacar. Después de eso, bueno, en el punto dos de la fenomenología a la liberación, Düssel expone seis categorías fundamentales para entender no solamente la filosofía de la liberación, sino para un pensamiento con pretensión de verdad crítica. Entonces, inmediatamente empieza ya con la exposición de la política. Entonces, ahora me voy directamente a la página 116, donde se refiere a lo mismo. Dice, lo pensado en la parte anterior, en la parte dos, lo que acabo de señalar, esto de las categorías, de la parte dos de la fenomenología a la liberación, se dedica a la exposición de seis categorías arquímedas. Lo pensado en la parte anterior, en seis niveles de reflexión, donde dice proximidad, totalidad, mediaciones, exterioridad, alienación y liberación. Es necesario ahora pensarlos de nuevo en cuatro momentos metafísicos. Entonces, voy a explicar lo que normalmente no se entiende y que es fundamental entender acá en la política, la diferencia entre concepto y categoría. Normalmente los profesores aluden el tema, pero normalmente, o sea, de todo lo que es revisado, yo no he encontrado ningún texto en el cual aclare explícitamente esta diferencia. Yo lo he trabajado a partir de la obra de Francis Klammer y ahí es donde más o menos entra, como se llama, el punto en claridad. Esto es fundamental, hay que detenerse en esto para explicar esto, porque tiene que ver con la política. ¿Cuál es la diferencia entre concepto y categoría? La diferencia aparte de Hegel, pero no es Hegel, sino que es el despliegue y el desarrollo. El concepto como definición es el producto de un conocimiento de algo. O sea, la definición me ayuda a conocer algo. Cuando yo atrapo el contenido de un concepto, lo que estoy aprendiendo es el conocimiento que tal pensador produjo acerca de algo en la realidad. El concepto me ayuda a conocer. El concepto es la respuesta a qué es aquello que puedo conocer. Entonces, en el concepto está definido y o delimitado eso. Por ejemplo, el concepto de Estado. El Estado, ¿qué es el Estado? El Estado es tal, 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 tal. Es el concepto de Estado. Yo conozco el contenido del concepto, entonces conozco más o menos lo que es el Estado. ¿Qué es la categoría? Bueno, la categoría es el momento o despliega o define o muestra el momento práctico de relación con la realidad del concepto. O sea, una categoría lo que me permite es saber cuál es el grado posible de transformación que en la realidad puedo operar. Por eso es que la categoría es la respuesta a la pregunta qué es aquello que puedo hacer. Entonces, las categorías me permiten o no transformar la realidad en tal o cual sentido. Por eso, la función categorial en el pensamiento político es mucho más importante que la función conceptual. Porque con las categorías yo defino, yo delimito qué es aquello que puedo transformar de la realidad y en qué sentido. Usted está un poquito abstracto, ¿no ve? Ahora, voy a poner un ejemplo y tomado de la realidad, ¿no? En el año 2008, ustedes saben, en Bolivia hay todo un movimiento político que lleva a la producción de una asamblea constituyente. O sea, hay que producir una nueva constitución política del Estado. Porque hay la conciencia de que la anterior constitución política del Estado fue transformada, modificada a su antojo y gusto por el modelo neoliberal. O sea, el modelo neoliberal. Las transnacionales saben que para poder operar impunemente en otros estados, tienen que meter su dedo o la pata o ambas patas en otras constituciones. Entonces, para que nuestras constituciones les amparen a las transnacionales y estén en contra nuestra, legalmente, ¿no? Entonces, con una constitución hecha al modelo neoliberal no se puede producir, digamos, una economía o una política popular. Hay que cambiar la constitución. Entonces, se cambia la constitución. Entonces, en el momento del cambio de la constitución, cuando se está definiendo, discutiendo todo eso, en la discusión, bueno, entonces ahora Bolivia, después de ser la república oligárquica, ¿ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Entonces, no solamente están los constituyentes, sino que están los asesores. Entonces, y normalmente los asesores es gente formada políticamente, son politólogos, abogados, sociales, filósofos, etcétera, etcétera, formados en la tradición de la política, la ciencia y la filosofía moderna. Entonces, tienen en la cabeza la concepción de lo que el Estado moderno debe ser. Entonces, a los constituyentes se les ocurre, por discusión, por tradición, de los movimientos sociales, populares, el Estado boliviano ahora debe ser conforme a la imagen y semejanza de lo que el Estado boliviano, y no conforme a la imagen de lo que era la oligarquía. Entonces, ¿cómo es el pueblo? El pueblo es plurinacional y es comunitario. Entonces, el Estado boliviano ahora debería ser plurinacional y comunitario. ¿No? Pregunta, ¿qué definición de lo que es el Estado en cualquier filosofía o ciencia política define al Estado moderno como plurinacional y comunitario? Respuesta, ninguna. Si yo parto desde la concepción moderna de Estado, un Estado plurinacional y comunitario es inviable, o sea, no se debe. Está funcionando la definición del concepto de Estado como categoría en el plano político. ¿Sí se dan cuenta? ¿No? Si yo quiero producir un Estado distinto del capitalista, yo del moderno, y parto de la definición de Estado producida en la ciencia política moderna, en la filosofía política moderna, todo eso, eso es imposible. Entonces, como dice Weber, no se debe. Y si se intenta, eso es irracional. Es lo que decía Weber a propósito del socialismo, ¿no? Entonces, a partir de su marco categorial, es deducir al capitalismo. ¿Listo, no? No, y no se deduce el socialismo, ¿no? O sea, a partir de la definición de Estado que hará Weber, no se deduce el socialismo. Si no se deduce el socialismo, no se debe, no se puede intentar, eso es irracional, eso es de los utópicos. ¿Sí se entiende? ¿No? Esa es la diferencia entre concepto y categoría. Quien quiere hacer política, quien quiere hacer filosofía política, si no tiene claridad al respecto, está perdido. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, por eso, la definición de las categorías, tener la claridad precisa respecto a las categorías es fundamental. Pregunta. ¿En qué libro, no? Sale ustedes a las librerías, ¿no? Está definido lo que es el Estado comunitario y plurinacional. ¿En qué libro? No hay. Eso está en construcción. ¿No? Esa es chamba de ustedes. Si hay que producirlo. Y cuando lo produzcan, están haciendo, ya sea ciencia política o filosofía política. ¿Sí se entiende? ¿No? Eso es algo que hay que hacer. Esa es nuestra chamba. Eso no lo van a hacer ni europeos ni norteamericanos. Esa es tarea nuestra. Es tarea de una filosofía política de la liberación. Y para eso necesitamos categorías. Entonces, podemos partir de esto. ¿Sí se entiende la diferencia? Maestro, ¿lo que ha hecho Guavendura de Soto Santos sobre el Estado comunitario y nacional tiene que ver con esto? Sí, bueno, son intentos, ¿no? En los cuales se está elaborando poco a poco el contenido del concepto. Ahora, primero es concepto, es lo que había dicho. Primero es concepto. ¿Por qué? Porque es el conocimiento de algo, ¿no? Y después de eso, cuando yo quiero llevar eso al ámbito de la praxis, se me transforma en categoría. Pues, no estoy mostrando el pasaje este, ¿no? Si yo quiero hacer filosofía política de la liberación y o crítica, entonces, manejar del mejor modo posible el contenido de los conceptos y categorías es fundamental. ¿No? Me gusta o no me gusta, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, Yo tengo que saber manejar estas categorías que Dussel está proponiendo acá. Porque en el momento en el cual estoy interviniendo en la transformación de nuestras realidades, ahorita vamos a ir a algunas especificidades de lo político en la realidad, no necesariamente el contenido del concepto se adecua a la dimensión de realidad política con la cual estoy trabajando. Entonces, cuando yo me doy cuenta de ello, puedo modificar el contenido del concepto. Y es cuando empieza el diálogo. O, si no, desecharlo. Pero eso puedo hacer cuando conozco el contenido del concepto. Si no conozco el contenido del concepto, es menos chismorreo. Y con chismorreo, decía Heidegger, con habladurías, no se hace filosofía. ¿No? Entonces, de lo que se trata es de hacer filosofía. ¿No? Filosofía en sentido estricto. Y aquí de la liberación. Y supuestamente tiene que ser superior a la filosofía política euro-norteamericano-céntrica. ¿No? Supuestamente tiene que ser superior. Entonces, en ese sentido, el manejo de los conceptos y las categorías de nosotros tiene que ser muy sofisticado. Las herramientas más sofisticadas que nosotros podemos tener con el pensamiento son las categorías. ¿No? Si no tenemos eso, estamos perdidos. Y hay gente que escribe libros y libros y libros y libros y libros y son comentarios de ensayos, textos, publicaciones. Es lo que decían por ahí en tono de sorna. Es una revisión bibliográfica. ¿No? Pero de ahí no pasan. Están comentando lo que dice tal y cual, pero algo en la realidad. No, no, no. Y eso se trata. Los grandes filósofos son los que están aclarando con entendimiento algo que efectivamente está pasando en la realidad. Por eso son un testimonio en el nivel conceptual de su tiempo. Entonces, nos gusta o no nos gusta, tenemos que volver a ello. Es el caso de Hegel, por ejemplo. Es un testimonio de un momento en el cual la modernidad como tal, de ser un mero sentimiento, está elevándose al plano del concepto. ¿No? Entonces, a mí no me gusta por nada Hegel, pero estoy trabajando sistemáticamente Hegel. Ya tengo dos manuscritos, uno sobre la fenomenología y otro sobre la ciencia de la lógica. Creo que va a ser el primer comentario en lengua hispana completo de la ciencia de la lógica. ¿No? Entonces, ¿soy hegeliano? No, no me interesa Hegel. Al contrario, quiero darle como dicen acá en la torre. Pero tengo que conocerlo bien. O sea, tengo que mostrar por dentro. O sea, ¿en qué falla? ¿No? Para ver en la medida de lo posible cómo es que podemos producir otra lógica de la liberación distinta, la lógica de la dominación, que la formaliza muy bien Hegel. ¿No? Entonces, primero, después de una geopolítica, Dussel expone las categorías. ¿No? Con las cuales él va a ser inteligible. ¿No? Entonces, quien dice, yo soy filósofo. ¿No? Ahora yo puedo decir, yo soy filósofo. ¿No? Antes solamente podía decir, yo tengo titulito nada más. O si no, soy profesor de tal universidad de filosofía. ¿No? Quien dice, yo soy filósofo, es porque está diciendo, estas son mis categorías. ¿No? Con las cuales yo estoy intentando pensar una dimensión de la realidad que no se ha pensado o se está pensando mal o se intenta pensar. ¿No? Eso quiere decir. Por eso es que el filósofo, cuando es filósofo, tiene obra propia. Tiene un pensamiento propio, sistema propio. Eso es lo que trabajó Dussel. ¿No? Entonces, nos guste o no nos guste, lo hizo. ¿No? Y otros que lo critican, ni siquiera han empezado por la A. ¿No? Ahí en la UAM. Bueno, ahora lo puedo comentar aquí porque estoy en la UNAM. Entonces, profesores que han estudiado en Alemania, doctores, todo eso, ¿no? Critican a Dussel diciendo que Dussel es egoísta porque solo enseña su pensamiento. ¿No? Y no enseña a otros pensadores, por decir. Bueno, eso es lo que hizo Platón. Eso es lo que hizo Hegel. Perdón, sí, Hegel, Aristóteles, ¿no? Kant, Heidegger. Enseñaron su propio pensamiento. O sea, ¿cómo es que ellos sabían? Eduardo Nicola, quien me tocó ver, conocer antes de que falleciera, enseñaba su propio pensamiento. Es más, a sus cursos de licenciatura ingresaban quienes estaban trabajando, quienes conocían ya su obra. Entonces, antes de inscribirse, tenían que platicar con él, ¿no? Y él les decía, ¿conoces mi pensamiento? ¿No? Y se decía, no, maestro, es que yo quisiera saber qué son los griegos, ¿no? Que son chidos, son padres. Si no, hay otros cursos que puedes, griegos. Primero aquí trabajas lo mío, ¿no? Entonces, ¿para qué haya diálogo? Eso es lo que él quería, diálogo, ¿no? Luego dice, es necesario ahora pensarlo de nuevo en cuatro momentos metafísicos. La política, la erótica, la pedagógica y el antifetichismo. Con este servidor vamos a ver la política y el antifetichismo. Es lo que me ha pedido Luce, ¿no? ¿Por qué la política es un momento metafísico? Y eso tiene que ver con cómo se llama la filosofía de la liberación, ¿no? Desde una posición normal y estándar, la política no es un momento metafísico, ¿no? Ya conocen ustedes el concepto de totalidad, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a tomar a la dimensión política de la realidad como totalidad, ¿no? Entonces, ahora estoy utilizando el concepto de totalidad en el plano categorial. ¿Sí se entiende? ¿Lo ven? Hecho el pasaje y el tránsito. Entonces, el filósofo tiene que ser perfectamente consciente de eso, ¿no? En el mundo de la vida cotidiana el político no es consciente de eso, ¿no? Porque no es su chamba. Tampoco dice el político, digamos, el compañero hermano Evo Morales. Él no dice, yo soy filósofo. Él no dice, no, yo soy político, soy líder sindical. Él anda pasando de un nivel a otro indistintamente. Es lo que habitual y cotidianamente hacemos. En cambio, el filósofo tiene que decir, no, no, no. Ahorita estoy en el momento conceptual, ahorita estoy en el momento categorial, etc. Tiene que explicar bien eso. Para eso dice que va a ser filósofo. Si no, es mejor estar calladito, ¿no? Entonces, ahora el momento de la realidad llamada política, yo lo tomo como totalidad. Entonces, tomo la totalidad, ¿cómo se llama? Política de la realidad. Si parto desde la perspectiva del pensamiento moderno, ¿no? Yo voy a decir, la política es. Listo. Y voy a definir, tal, 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 tal. Listo. Eso es y nada más, ¿no? Y se me aprenden ustedes y de memoria se citan mejor. Y ya, entonces ya saben lo que es la política. Entonces, pueden saber, ¿no? Cómo ser buenos funcionarios, ahí en gobernación, etc., etc., etc. Porque ellos lo único que quieren es eso, ¿no? Entonces, cuando dice Duce que la política es un momento metafísico, está diciendo que, en parte, es cierto que es así, pero no es solamente eso. Es más que eso. Eso es lo que está diciendo. No, y el más que eso está excluido de lo que es, ¿no? El más que lo que es, ¿no es cierto?, aparece como lo que no es o como el no ser. O si ustedes quieren, como lo otro, sería lo otro que la política moderna, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos de Aristóteles, quienes participaban de la política, en lo que es la política, la democracia, ateniense, eran solamente varones, libres, ¿no?, griegos, ¿no? Y ya, ahí se acabó. Propietarios, por decir, ¿no? Las mujeres no participaban, estaban fuera del es o del ser. Los esclavos, peor, los niños, etc., etc. Eso estaban, no, eso no es política, es cualquier tontera, eso no es política. ¿No es cierto? Entonces, la totalidad define lo que es, ¿no? Desde la perspectiva de la política de la liberación, uno tiene que empezar dudando acerca del es, del modo como define la totalidad ontológica, en este caso, el modo como es la política. Porque intuimos, ¿no?, de buenas a primeras, que la política es más de lo que es definida por la totalidad ontológica. ¿Sí se entiende? Por eso es metafísico. ¿No? Por constitución metafísica. Siempre estamos diciendo, es, pero es más, es más. Es más que eso, ¿no es cierto? Y empezamos a tener experiencias a partir de las cuales empezamos a producir conocimiento, con el cual empezamos a cuestionar el conocimiento estándar. Es un poco el diálogo entre Galileo y el, el cura, el que lo estaba enjuiciando, ¿no? Cuando, este, estaba cuestionando la idea geocéntrica, ¿no? Que la Tierra es inmóvil, todos los demás planetas se mueven, ¿no? Y le recontra con argumentos para demostrarle que está mal, como se llama Galileo. Y al final Galileo, después de que le recontra, demostraron de que, con cualquier cantidad de argumentos, se dice, pero sin embargo se mueve. Pero se mueve, pues. O sea, la Tierra, ¿no? Siempre se mueve. Entonces, nosotros decimos, es que la política es más que lo que dicen los manuales de la política, más que lo que dice el Pentágono, la CIA, el FIA y el Departamento de Estado. La política es más que eso, ¿no? Entonces, lo primero que uno, antes de que inclusive uno vaya a trabajar políticamente hablando, cuando uno tiene una pretensión política, tiene que saber que la política es más de lo que están definidos en los mejores manuales, incluyendo los de Düsseld o Marx, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento logra una apertura a la posibilidad de trascender a lo que está más o menos definido en tal o cual tipo de marco o categoría. Eso es lo que define el carácter de metafísico. Está más allá de lo que es, de lo que se conoce, de lo que se ha definido por el carácter moviente de la realidad. Especialmente lo político es, en el ámbito de lo humano y social, es lo que más dinámicamente se mueve y o se transforma. El pensamiento tiene que ser, tiene que ser moviente también y tiene que ser mucho más moviente, digamos, que el pensamiento ético o ontológico o metafísico, el político. O sea, atento, así, ¿qué está pasando? ¿Qué no está pasando? ¿Qué está sucediendo a cada momento? Etcétera, etcétera. Para poder saber en qué momento es posible tal o cual tipo de praxis. No siempre es posible tal o cual tipo de transformación en cualquier momento. Eso, en parte, es definida por la realidad. Sí se entiende, porque es metafísica o el carácter metafísico de la dimensión política de la realidad. Me salto al parágrafo 3.1. La proximidad de la que partiremos en este parágrafo, ya saben lo que es la proximidad, en diferencia o distinto de proximidad. O sea, que la proximidad es la relación entre persona a persona, sujeto a sujeto, en la cual ambos no se conciben a sí mismos como objetos. No, la relación sujeto a sujeto, persona a persona. No es ya la de madre, hijo a hija, sino que privilegiaremos la relación hermano, hermana o política. Otro detallito en el cual hay que detenerse. A veces, muchos de estos detalles, Dussel se pasa porque los da muy por presupuesto. Estos días se estaba preparando a Dussel sus conferencias que las va a dar en Marruecos, frente a ulamas, ulemas musulmanes, para explicarles la filosofía de la liberación, todo eso. Entonces, a veces está en otros temas, Dussel está pensando en otros temas, y los de acá se los pasa, pues. Y no es por mala onda, sino que está pensando en las cosas. Fíjense, la tematización por la cual empieza Carl Schmitt, o inclusive, Derrida, ¿no? Este Derrida, las políticas de la amistad. ¿No? Y este Schmitt, amigo-enemigo. Y aquí es hermano-hermana. Si se da en cuenta la diferencia. O sea, el hermano-hermana no es lo mismo que amigo-amiga. ¿No? Y peor, amigo-enemigo. ¿No? No. Entonces, a partir de cada definición, de la relación, amigo-enemigo, se deduce una política. ¿No? De amigo-amiga, otra política. A partir de hermano-hermana, otra política. ¿No? ¿Por qué Ducele empieza por la relación hermano-hermana? ¿No? Es una pregunta que me gustaría hacerle ahora. ¿No? En la política en Bolivia, ¿no? En el buen sentido de la palabra, cuando empezaron este tipo de discusiones, ¿y por qué no partíamos, no podíamos partir ni de Carl Schmitt, ni de Derrida? ¿No? Tiene que ver con el presupuesto sobre el cual se hiergué tal o cual tipo de política. Este, fíjense lo que tiene que ver la determinación cultural. Más adelante también voy a referir a ello, ¿no? En el mundo andino-amazónico. Si decimos que todos somos hijos de la Pachamama, que ella es madre, y que somos todos hijos de la Pachamama, si decimos eso, entonces estamos afirmando que entre todos nosotros somos hermanos. Y a partir de ahí se deduce un tipo de política. ¿Sí se entiende? O sea, ¿qué es aquello que está determinando el contenido de la política? Un horizonte cultural, ¿no? Histórico. ¿No? Entonces, ¿qué horizonte cultural está determinando la relación amigo-enemigo en, ¿cómo se llama? En Carl Schmitt. O sea, no es este. ¿No? Entonces, si yo parto de esa definición de lo que es la relación de proximidad en los actores políticos de la de Schmitt, yo lo primero que tengo que hacer es concebir al interlocutor como enemigo. ¿No? Es un poco, digamos, lo que en la política se decía hasta hace algún tiempo, ¿no? No confíes en nadie, ni en tu hermano, ni en tu camisa confíes. Si quieres hacer política, llegar a... etcétera, etcétera, ¿no? Pero para esta otra política, este... lograr concebir de otro modo la relación entre los participantes y los actores en la política no puede ser definido, digamos, a partir de estos otros como se llama marcos categorías en los cuales aparece el interlocutor como, ya sea como amigo o ya sea como enemigo. Aquí la relación, hermanos, ¿más? ¿Sí se entiende? ¿No? Por cuanto tiene una frontera de influencia mucho mayor y funciona como primera condicionante condicionada. Entonces, cuando yo llego a esta parte condicionante condicionada, cuando uno tiene ya las categorías elaboradas, inmediatamente agraza la lupa y se va al texto, porque hay cosas que ha modificado Düssel, acá ha corregido Düssel, ¿no? Entonces, quien escribe en este lenguaje la condición antacondicionada, ¿no? Tiene bien clara la racionalidad dialéctica, ¿no? Entonces, últimamente con Düssel hemos logrado esa claridad. Entonces, yo inmediatamente me pregunté ¿acá la habrá tenido? Entonces, inmediatamente me vine a buscar y sí, evidentemente está exactamente el texto así como dice, en la racionalidad dialéctica, pero especialmente en la racionalidad política, ¿no? En la racionalidad dialéctica, pero especialmente en la racionalidad dialéctica, ¿no? Uno tiene que saber que toda condición en el lenguaje en el cual está diciendo Düssel, no solamente condiciona un tipo de práxis o de acción, sino que ha sido condicionada, ¿no? Es un poco lo que dice Marx, toda determinación, este es el lenguaje de Marx, toda determinación no solamente determina, sino también determinada, ¿no? nunca me quedo en este tipo de relación, ¿no? Sino que siempre voy no solamente en este sentido, sino también en este sentido y luego en este otro sentido, ¿no? Entonces, la política determina, sí, pero también ella es determinada y no univocamente, sino por múltiples dimensiones, ¿no? en el caso de el Brasil de Lula, ¿no? Ha sido determinada no solamente por la dimensión económica de la realidad, sino por la dimensión pedagógica de la realidad, ¿no? En la década del 80, en la década del 90, ustedes no se imaginan la cantidad de trabajos de bases que hicieron los sin tierra y los del PT con la obra de Pablo Freire. O sea, gracias al inmenso trabajo que hicieron con las bases, es que fue posible el Brasil de Lula, ¿no? O sea, un cambio del espectro político, es una determinación de la dimensión pedagógica, pero evidentemente económica también, porque, ¿cómo se llama? Afecta la relación económica. No solamente voy a transformar mi conciencia, sino que hay una relación económica, ¿no? Muy negativa que va empujando en tales o cuales sentidos, ¿no? Entonces, saber eso en el momento en el cual estoy haciendo un diagnóstico de la realidad política, eso es fundamental, ¿no? En qué medida no solamente ella está determinada, sino también ella determina. La página 117, me voy saltando, como de costumbre, el tiempo siempre me va ganando. 4 dice, por otra parte, la palabra política tiene aquí una significación amplia y no restringida. Siempre se empieza con contenidos amplios, ¿no? y por abstracción voy delimitando el universo de realidad, voy recortando la dimensión de realidad hasta lograr definirla en un concepto. en principio un poco lo que decían los marxistas de principios del siglo XX, ¿no? Decían todo, absolutamente todo es política, ¿no? Hasta el matrimonio, ¿no? Así es. Entonces, ahora, las declaraciones entre las parejas son muy románticas, poéticas, con Florcita, yo veo el 14 de febrero, todo eso. En ese entonces era, estoy de acuerdo a luchar con este otro compañero, ¿no? Para la lucha, todo eso, y unirse junto con este luchador, ¿no? Por el etario, la cosa, sí estoy de acuerdo a compañero. Entonces, dan la mano y ya, y se van a casar, ¿no? Así era, pues. Entonces, esa era una exageración, ¿no? ¿Cierto? No. Pero bueno, este, en última instancia alude a toda la realidad, pero, este, el grado de impacto o relación o influencia no es la misma. No es, no, no es la misma. No incluye solamente la acción de un político profesional de la política, sino toda acción humana, social, práctica. Toda acción humana, social, práctica, acá, acá quiere decir que lo siguiente, especialmente desde el momento en el cual salimos a la calle y nuestras acciones tienen que ver con la realidad nuestra y nos sumergimos inmediatamente en la dimensión política de la realidad. Porque yo puedo salir a la calle por otro tipo de motivos totalmente distintos, ¿no? Entonces, un domingo se pueden encontrar dos cuates, ¿dónde está haciendo? No, a la concentración del PSD con mi bandera y tú, ¿dónde está haciendo? No, al partido de los Pumas con la, ¿no? en última instancia puede tener y tiene, digamos, su, este, dimensión política, digamos, una acción meramente deportiva, por decir, pero inmediatamente no, ¿no? Pero en principio, digamos, este, la acción humana o toda acción humana, social y práctica, en última instancia, está vinculada siempre con la dimensión política de la realidad. Un poquito más abajo dice, es tanto el gobernante como el gobernado a nivel internacional, nacional, de grupos o clases sociales y de formaciones sociales. Es la relación práctica comunicativa. Entonces, aquí hay un privilegiado, como se llama, de esta dimensión de realidad en el siguiente sentido. hasta el 70, especialmente hasta la década del 70, la política, especialmente la política crítica o la política de izquierda estaba vinculada con la acción militar, ¿no? Las guerrillas hay que salir a los pagos, ¿no? Desde la década del 80 empieza a haber el giro, ¿no? Ya no necesariamente con la acción militar, ya sea guerrillera, etcétera, etcétera, sino que ahora es fundamentalmente y está privilegiando la dimensión comunicativa, interpelativa, argumentativa. Es imposible producir hegemonía si es que no se tiene un buen argumento, aunque sea falso, ¿no? Y eso lo han entendido muy bien los funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Por ello, ellos son los primeros de formarse en filosofía analítica, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen un uso preciso del lenguaje, hay películas ahora últimamente en las cuales este tipo de detalles se puede ver muy bien, ¿no? Una película, creo que se llama La Casa del Espía en español, ¿no? Una funcionaria encubierta de la CIA, que es descubierta y todo el lío que se dio, su esposo era un ex embajador, todo tipo, y el modo como contraargumentan, ¿no? Es un uso preciso del lenguaje, ¿saben lo que están diciendo palabra por palabra? ¿No? ¿Dónde aprenden eso? ¿En la universidad? ¿No? ¿En la UNAM? ¡No! Lo aprenden en las universidades privadas de primer mundo y quienes forman en eso, ¿no es cierto? Quienes trabajan muy bien el giro lingüístico en la perspectiva de la filosofía analítica, saben leer muy bien, saben interpretar muy bien, saben manejar muy bien las palabras, ¿no? Por eso pueden engañar bien, ¿no? Entonces, ahora, la dimensión política, ¿no? Ha hecho este giro a la dimensión comunicativa, ¿no? Entonces, ahora la palabra es un arma y se puede transformar en arma de destrucción, así como la declaración de Obama respecto de Venezuela, ¿no? Es un peligro, ¿no? Para la seguridad norteamericana, así como dijeron de, primero de Granada, después de eso de, ¿cómo se llama? Nicaragua, cuando dije, de Reagan, es un peligro, es un país tan chiquito, o sea, ni con México, pues, que se podía enfrentar, lo han declarado un peligro y han hecho lo que han querido, ¿no es cierto? O sea, con palabras, con palabras, ¿no? Y también lo que pasa es la relación, ¿no es cierto? Padre-hijo, pero también, este, enamorado-enamorada, ¿no? Con palabras, ¿no? El, el muchacho o la muchacha profundamente enamorada, me ama, ¿no? Te odio. Te imaginas, es como, o sea, hay gente que llega al suicidio, ¿no? Imagínense a un hijo, ¿no? El hijo de cuatro, cinco años, siete años, ¿no? Este, que le pregunta a la mamá, ¿no? Mamá, este, ¿me amas? Le dice, yo, amarte, hijo, por el producto de una noche de borrachera, y la casualidad, y qué te ha parecido. Imagínense que lo que significaría eso para, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, las palabras no son cualquier cosa, ¿no? Especialmente la política. Una mala declaración puede mandar, no solamente una carrera política, sino un proyecto político, puede mandar al tacho de basura, ¿no? Entonces, es un poco lo que decíamos nosotros, ¿no? La filosofía de la liberación, en el momento en el cual hizo el pasaje del giro lingüístico al giro pragmático, y al giro pragmático empezamos a hacerle el giro de colonizador, la filosofía de la liberación se puso los pantalones largos, bien puestos, ¿no? Y eso lo hicimos toda la década del 90, más o menos en diez años, y la filosofía o la ciencia social latinoamericana todavía no ha hecho eso. Esa es la relación práctica comunicativa, ¿no? Entonces, ahora, la acción comunicativa, así como dice Habermas, pero no en la perspectiva de Habermas, sino en la perspectiva nuestra, la acción comunicativa, ahora cobra una relevancia muy importante. 3.1.2, sistema político. La relación práctico-política, porque hay otro tipo de relaciones prácticas, como la erótica, como la pedagógica, como la económica, en la económica es relación persona-persona, cara a cara, en la pedagógica, ni que se diga, esta es una relación pedagógica, ¿no? Hermano, hermana, será siempre estructurada institucionalmente como formación social histórica. Y por último, bajo el ejercicio delegado del poder de un Estado. Aquí hay una, hay una corrección y por eso pone Duce el BS, mi hora, 20 tesis de política, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, especialmente la acción política, especialmente, ¿no? Siempre se da al interior de una totalidad. Siempre. Especialmente la de la liberación, ¿no? Se da en un contexto de dominación o en un contexto en el cual institucionalmente está definido muy bien las reglas de la política y o de lo político, ¿no? Y eso, el actor de la política no puede ponerlo en suspensión, tiene que tenerlo eso bien claro para saber por dónde es posible desplegar y o desarrollar todo lo cual tipo de política. Eso es fundamental. Es un poco lo que insiste tanto Apple, ¿no? Cuando yo estoy hablando, normalmente, yo no soy consciente de lo que estoy presuponiendo cuando hablo, ¿no? Entonces, para el mundo de la vida cotidiana está bien, no hay ningún problema. El problema es cuando se quiere hacer política y en este caso digamos cuando se quiere hacer filosofía. Un ejemplito bien sencillo, ¿no? Entonces, yo soy extranjero, llego por primera vez a México y estoy en Paseos Reformas a la altura del cruce de Insurgentes, ¿no? Y estoy, como dicen los norteños cuando llegan al DF, on toy, on toy, on toy, o sea, estoy así. Entonces, le pregunto a alguien, ¿no? Y le digo, ¿no? Quiero saber cómo llegar a la UNAM, a la clase de Düssel. Quiero saber. Le pregunto, señor, señor, ¿no? ¿Dónde puedo tomar el bus que me lleva a la UNAM? ¿No? Entonces, cuando yo le estoy haciendo esta pregunta, yo estoy presuponiendo, fíjense, ¿no? Yo no estoy hablando en alemán, ¿no? Yo no estoy hablando en inglés o en alemán o en solsíl. Yo estoy presuponiendo de que el señor habla español. Estoy presuponiendo eso, ¿no? Por eso lo estoy hablando en español. Yo estoy presuponiendo, ¿no? De que el señor conoce México. ¿No? Estoy presuponiendo eso. Porque si yo veo que es un gringo, bien gringo, ¿no? Yo no lo voy a preguntar porque voy a presuponer este tipo de extranjero. ¿No? Estoy presuponiendo eso, ¿no? Segundo, digo, tercero, ¿no? Estoy presuponiendo justamente esta relación institucional en el siguiente sentido. Yo no me voy a acercar y le voy a decir, che, pinche güey, ¿no? Señor, señor, ¿no? Tengo que presuponer, digamos, este tipo de relación de trato como para que me responda, ¿no? Y tengo que presuponer a su vez que él me va a dar una información con sentido. Fíjense las cosas que estoy presuponiendo, pero a su vez tengo que presuponer que el señor, ¿no? Sabe que la pregunta que le estoy haciendo es una pregunta seria y honesta, ¿no? Que no es una pregunta como para acercarme y ver si la voy a robar o no, ¿no? Pero también estoy presuponiendo de que la información que me va a dar el señor es verdadera o va a ser verdadera. Estoy presuponiendo todo eso. Entonces es posible ese acto de habla, esa acción comunicativa. ¿Sí se entiende? Es complicada la cosa. El cálculo político, el político tiene un olfato impresionante como para poder diagnosticar bien todo eso. Por eso sabe a quién elegir, con quiénes rodearse, a quiénes se compren y todo eso. Quien no tiene el olfato político no tiene eso por eso a cada momento lo anda regando. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces con el giro pragmático trabajamos todo eso para hacer todo eso y yo este consciente. Entonces, bueno, empieza a hacer un despliegue desde los clanes del paleolítico hasta Estados Unidos, etcétera. La vida política es sistemática. Sistemática quiere decir que hay, al interior de esto, hay un orden ya preestablecido. O sea, no parto de la nada. Por eso tengo que conocer bien la realidad en la cual no solamente me estoy moviendo, sino en la cual quiero impulsar una transformación. desde Donald Stout, Agustín, Vico, Hegel, Marx, consiste en una totalidad funcional. ¿No? Es sistemática, ¿no? Porque es funcional, es funcional, ¿por qué? Por eso esa forma de vida persiste, no solamente existe, sino persiste, así tiene continuidad del tiempo. Si no funcionara, si no fuese funcional, desaparecería, ¿no? Entonces, México 2015, ¿no es cierto? Es lo que es, ¿no? Está, ¿no? Porque hay algo que lo hace funcional, es funcional, ¿no? Nos gusta, no nos gusta, estemos en desacuerdo, entonces tengo que conocer eso para ver cómo es que se la puede hacer funcionar de otro momento. Si es una totalidad, tiene un fundamento, no es cierto. ¿Qué quiere decir tiene un fundamento? ¿No? Tiene esto. Tiene su propia ontología, ¿no? Así, ¿qué quiere decir tiene su propia ontología? Quiere, quiere decir, tiene su concepción relativa a lo que esto es y es compartida habitual y cotidianamente pues gracias a lo cual los mexicanos se reconocen como una comunidad política, ¿no? Y cuando se hablan del PNB, PAN, PT, lo que sea, saben de lo que están hablando, cuando están hablando a favor o en contra, ¿no? Antes era que la martita sagún, ¿no? Entonces, se saben, ¿no? O sea, hay ese, ¿cómo se llama? Hay el compartir de eso y eso no se ha formado de la noche a la mañana sino que tiene una larga historia que está sedimentada y está tan sedimentada, ¿no es cierto? Que puede funcionar inclusive como prejuicio cuando se quiere transformar eso. Es un poco lo que en las anteriores elecciones, ¿no? Fíjense el testimonio de, ¿cómo se llama? Armando Bartra. Es un antropólogo mexicano muy, pero muy querido, reconocido, respetado, ¿no? Todo el trabajo que ha hecho, que hace es impresionante, ¿no? En su última conferencia, este, el año pasado, este, me tocó asistir y fue realmente muy reveladora. Es un congreso grande, había gente de toda América Latina y la mesa de México cerró. Entonces, él era uno de los principales oradores ahí y él dijo lo siguiente, fíjense, antes de las últimas elecciones, nosotros fuimos a trabajar con pueblos campesinos, ¿no? En el norte de, ¿no? Para hacer trabajo de base, para cambiar el panorama electoral, para cambiar la política, ¿no? Nos fuimos y no fuimos con las manos vacías, ¿no? Porque hay lugares en los cuales no hay nada, ¿no? Ni agua, por decir, ¿no? Entonces, nos fuimos con las dos, la cosa, hicimos trabajo comunitario con ellos, ¿no? No un día, no una semana, dice, meses hemos trabajado, meses, meses, meses. Bueno, hasta que llega el momento en el cual, antes de las elecciones, 15 días, que nos venimos, todo eso, y se dan las elecciones. ¿Cuál fue el resultado? ¿No? Entonces, dice, en los lugares en los cuales hemos trabajado, que eran tres o cuatro municipios, ganó el PRI. Entonces, nosotros hemos trabajado con ellos, los conocemos, sabemos cómo piensan, hemos dialogado, todo tipo de cosas, y supuestamente la cosa iba a cambiar, ¿no? Pero en esos lugares ganó el PRI. Se la pregunta, ¿por qué? ¿No? Y él andaba, este, cómo se llama, haciéndose la pregunta sistemáticamente, ¿no? Y cuando uno se hace la pregunta sistemática, lo primero que hace es tratar de apropiarse del sentido de la pregunta, y eso es un año, dos años, tres años, cinco años, ¿no? Heidegger decía, 10, 20 años. ¿No? O sea, cuando uno se apropia de una pregunta, y es capaz de formularla bien, y hasta ahí la respuesta. Por eso, en filosofía aprendemos a preguntar, no es el pimponeo de los periodistas de televisión, ¿no? Están preguntando, ¿y usted qué opina? Y están, ¿y usted qué opina? ¿Qué es eso, no? Sigo. El resto, de estos países centrales, ahora estoy en la página 120, no, perdón, me he saltado dos páginas, aquí está, en la página 118. Si es una totalidad, le he explicado lo que es una totalidad, tiene un fundamento o proyecto, el ser, ¿no? Y, desde, bueno, podríamos, irnos hasta Parménides, que es el primero en que, formula una idea, más o menos, clara en su poema, lo que es el ser, ¿no? Pero todavía no está elaborado como sistema. Elaborado como sistema es, como se llama, Aristóteles, ¿no? O sea, desde ahí en adelante, toda ontología del ser, es de dominación. Listo. ¿No? Entonces, si es una totalidad, tiene un fundamento o proyecto, el ser, ¿no? Aunque el momento constitutivo haya sido crítico y o de liberación. O sea, normalmente un proyecto de liberación, ¿no? Por despliegue, digamos, cientos, cientos, trescientos, cuatrocientos años, llega el momento entrópico y se convierte, ese proyecto de liberación en dominación. en dialéctico despliegue geopolítico o utópico temporal hacia el futuro, ¿no? Si, cuando se plantea esto en perspectiva del ser, es cuando el problema de la factibilidad sea más o menos consolidado. O sea, un proyecto se ha consolidado de tal modo que ahora es posible, entonces sigue, sigue adelante. El problema de la política es el problema de la factibilidad. ¿Qué es aquello que es posible? ¿Y qué es aquello que es imposible? Ese es el problema. ¿Qué es aquello que se puede hacer? ¿No? ¿Y qué es aquello que, aunque sea lo más deseable, no se puede? Y no estoy diciendo para siempre, estoy diciendo en tal o cual momento. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que todos los de la delegación de Coyacán y Tlalpan quieren el socialismo para México. Vamos a suponer, ¿no? Y estamos totalmente de acuerdo. Y hemos discutido comunitariamente, ¿no? Y estamos de acuerdo. Y como si fuésemos una sola persona. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, entonces pues hagamos. ¿No? Inmediatamente el problema es, ¿será posible? ¿No? Porque son dos, ¿cómo se llama? Son dos delegaciones. En el contexto de, imagínense México, 120 millones. ¿No? En Bolivia somos apenas 10 millones. ¿No? Y hay tantos líos. Imagínense con 120 millones. ¿No? Entonces, que lo primero, ¿será posible? ¿No? ¿Qué medida es posible? Y puede ser lo más deseable. Puede ser la solución de los problemas. ¿No? Pero es posible. Y el problema, ¿no es cierto? Ahora, por eso tiene que ver con la práctica comunicativa. ¿No? No es que, vamos a suponer que es la verdad. O sea, la respuesta a todos los problemas. ¿Estarán convencidos los demás compañeros? ¿O creerán los demás compañeros en este proyecto? ¿No? Porque la verdad, por más verdadera que sea, cuando se la impone, se convierte en lo contrario. ¿No? Y en el plano de la política, especialmente la política comunicativa, si no es con argumentos, la cosa no funciona. 3.1.2. Un sistema político es un sistema institucional. Ya hemos explicado eso. Un poco más abajo, casi a la mitad. La función es el oficio o hábito cotidiano de cumplir una tarea. Cada función está orgánicamente ligada a otras y forman entre ellas un todo orgánico funcional. Otra vez. ¿Cierto? Primero, yo supongo que, vamos a suponer que esta es una totalidad ortológica en general que tiene sus momentos metafísicos. ¿No es cierto? Vamos a suponer la política, la erótica, la... etcétera, etcétera. Este es el antifetichismo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, conceptualmente, yo los puedo tomar como momentos en sí mismos. Eso es por abstracción. Sacar una parte de la realidad y la saco de la realidad. ¿Cómo? Para poder tematizar. Teóricamente eso. Pero en la realidad está ella funcionando de modo orgánico, ¿no? Igualito al interior de la totalidad, esta llamada política, ¿no? Entonces, normalmente, el pensamiento abstracto suele abstraerse mucho de la realidad y cuando analiza algunas dimensiones de la realidad, las analiza separado, de modo separado, respecto de las otras dimensiones que tienen que ver con cómo se llama la realidad. O sea, recuerdo así ejemplitos que se me vienen en este momento a la cabeza una vez, fines de la década del 70, este, se seúnen gran cantidad en Bolivia, gran cantidad de trabajadores, este, del campo y de la ciudad, de zonas suburbanas y de la ciudad, para ir a la gran marcha, organizan, ¿no? Y dicen, ¿cuándo podemos ir a esta fecha? Sí, sí, cómo no, vamos a ir a esta fecha. No, y de pronto se dan cuenta que esa fecha, bueno, para entenderlo acá, había sido 12 de diciembre, ¿no? O sea, no, no, así, sin pensar, digamos, sí, o sea, que definieron esa acción política, de tal modo que cuando fueron a la, a la huelga, todo eso, ¿no es cierto? Fue un fracaso, ¿por qué? Porque todo el mundo estaba, yendo a la basílica, ¿no? Todo ese tipo de cosas no se puede, no se puede, y aunque la gente diga, no, sí, vamos a ir compañeros, la cosa, no importa por la virgen, los compañeros, pero uno llega a la casa, y es la presión, ¿no? No, papá, vamos, la cosa, ya, vamos, y fracasó, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto parece, digamos, sí, eso es obvio, ¿no? Hay que verlo en la realidad, compañeros, ¿no? O sea, decir, ¿cómo es que eso funciona? Eso tengo que tenerlo explícitamente aclarado, si no lo tengo explícitamente, quienes no tenemos, naturalmente, hay un alfato político, y se los digo, después de haber estado metido en la política, pero la política, bien política, la política de, ahí es cuando uno se da cuenta, este tipo tiene un alfato, porque qué impresionante, él se da cuenta, si llega, y ya sabe con quiénes puede contar, para la lucha, y con quiénes no, en cambio, nosotros, nos hace falta palo, ¿no? Para saber, con quiénes podemos contar, o sea, necesitamos que nos engañen 20 veces, para decir, con esto no se puede contar, ¿no? Como dice el bolero, después de 20 desengaños, no más que importa, ¿no? Su decadencia, bueno, de la forma funcional, justamente se produce, cuando el todo funcional, no responde ya, a las exigencias, de una nueva edad histórica, es, bueno, cuando el momento en el cual, las crisis empiezan a aflorar, de tal modo, de que es necesaria la transformación, ¿no? No es el caso, solo de México, es el caso, especialmente, de América Latina, entonces, no se imaginen, lo que está pasando, en Brasil, y en Argentina, en este momento, para no hablar de Venezuela, Bolivia, Ecuador, que la tenemos ahí, de contra, de friteo, por decir, ¿no? ¿cierto? en los tipos de movimientos, que están empezando a haber, la cosa está bien, pero bien compleja, bien compleja, no estamos en un, en un momento, de quiebre, este, histórico, ¿no? en el cual, o damos el golpe de timón, como decía Benjamin, o, echamos para atrás, ¿no? y hay conciencia, al respecto, ¿no? Pero el problema es, las condiciones, que ha impuesto, el modelo neoliberal, legalmente, o sea, ha intervenido, nuestras constituciones, políticas del Estado, para ampararse ella, legalmente, son totalmente adversas, a, los movimientos, insurgentes, y transformadores, que hay, y que, y que siguen, imagínense, si la, ¿cómo se llama? la Cristina, suprimiendo, a movimientos, populares, de carácter, originario, ¿no? Resista, ¿no? 3.12, el todo práctico, concreto, en el nivel político, se le puede dominar, se le puede denominar, campo político, ¿no? Y aquí, ya, hay transformación, del concepto, ¿no? Entonces, me he echado el librito este, en 3.123, 2.123, 3.123, sí, 3.13, aquí está, dice, todo, el todo práctico, concreto, al nivel político, se le puede denominar, formación social, dice acá, ¿no? y acá, ya dice, se le puede denominar, campo político, es, mucho más preciso, ¿no? Ahora ya, después de las, 21 tesis de política, ¿no? Ya, el lenguaje, ya ha cambiado, entonces, cuando uno dice que es estudioso de un autor, tiene que, tiene que saber, ¿no? Entonces, bueno, supuestamente soy el número de traducional, pues tengo que saber eso, ¿no? Más abajo, las relaciones políticas, por una parte, son en cierta manera, las paralelas relaciones sociales de producción que se establecen entre las clases, el nivel práctico político, por otra parte, no puede dejar de determinar la relación productiva, persona, naturaleza. Entonces, el campo político, o la determinación política de la realidad, esto, digamos, la determinación política de la realidad, determina el modo como es que, no solamente, se relacionan entre los seres humanos para producir, sino se relacionan entre los seres humanos con la naturaleza para producir, ese es el campo, en el sentido de lo económico, es el, en parte, es el marco político, lo que está establecido legalmente, ¿no? empresas están migrando hacia México, la Toyota y la Hyundai ya han dicho que quieren poner aquí sus plantas, ¿no? y eso está establecido jurídicamente, legalmente, entonces, estas transnacionales saben cuánto pueden pagarle, cuánto no pueden pagarle, saben el modo como pueden usufructuar riqueza, no está a partir de la cual poder extraer plusvalor y seguir incrementando, hay un, ¿cómo se llama? marco jurídico general que ampara esto, está delimitado, yo definido, ¿no? es el modo de la determinación, ¿no? pero la política también está determinada, no solamente por la política nacional, sino también por la política internacional, y así sucesivamente, bueno, son este, tres y cuarto, yo me voy a detener acá, porque Dussel me dijo que los alumnos de la licenciatura tienen hoy un examen, entonces vamos a tomar el examen, ¿no? los que no están inscritos, pueden irse de pinta por ahí, ¿no? y los que están inscritos a la maestría, al posgrado, a las cuatro vamos a continuar, este, normalmente con lo que está establecido, ¿no? y nos vemos el próximo miércoles, ¿está bien? yo voy a continuar con esto, yo dejé por ahí la lista, está pasando, ¿no? los que no están inscritos, si quieren un reconocimiento a la materia, igual se quedan en el examen, gracias, vamos a hacer un tronco, ¿por? para el reconocimiento, ¿nos quedamos en el examen? sí, vamos entonces, Entonces, son básicamente cuatro preguntas, que las pueden tranquilamente resolver en 45 minutos. Yo personalmente no soy de los, sí soy exigente, pero no tomo exámenes, sino que somos trabajos, pero en los exámenes yo no soy asistente. Entonces, me ha tenido que la evaluación mire en torno de las cuatro categorías. Personalmente las ha explicado, pero él dice cuatro son fundamentales, y que explique en una hojita del modo más sucinto posible, que entienden o cómo definen estas cuatro categorías. Esto sería, ¿qué significa proximidad?, ¿qué significa totalidad?, ¿qué significa mediaciones?, ¿y qué significa exterinidad? ¿Qué significa proximidad?, ¿qué significa totalidad?, ¿qué significa eliminaciones?, ¿y qué significa exterioridad? Abogado, adicionales, la variedad de discer crossed, ¿qué significa totalidad deимração, o valores de una exámencia, nasıl rutina,には Medicaid, web, небольшión, o valores de descero y 15. Gracias. 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 Veo a los compañeros de... Y en este texto, como tal, viene mencionado dos veces en concreto con los dos mamás. Y no sé, yo se cumplió nada más. Entonces, no sé, obviamente me voy a pedir consultar a otros amigos, pero quería pedir que me pudieran recomendar algo. No sé, como para hacer un grupo de partida, hacer algo serio. ¿Los compañeros se han hecho cosas bien? 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 Dice Que el monstruo Es que no me acuerdo No sé No, 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 no Yo quería tener Próximo Se veía todo la mano ¿Tú me lo dices? Sí, sí Yo creo que Es que el señor Tal vez No, no Entonces Se veía todo la mano Puedo hacer todo la mano No, no, no Gracias. 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 Adiós. 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 Esperamos a que llegue alguien más. No, ya está. Que compañeros, vamos a continuar entonces con el, con la exposición que toca hoy. como hemos ya trabajado muchísimas veces con Dussel en la forma de seminario lo que siempre hacemos es que aquí la persona que le toca trae un trabajo, un paper un ensayo lo expone y mientras el compañero va leyendo se supone que los asistentes al seminario han leído también lo que él ha leído vamos tomando notas vamos tomando notas, tomando notas tomando notas es una práctica que me tocó ver por ejemplo a Apple Carlotto Apple filósofo de primera entonces siempre se agarra el texto y él él tenía esta costumbre ¿se agarra el texto ahí? ¿no? y entonces a cada momento se van poniendo notas aquí todo eso y que va a servir para la discusión entonces quienes no tienen la costumbre de el seminario no saben de que el seminario sirve para pulir los argumentos ¿no? entonces uno tiene ideas que las ha plasmado acá ¿no? y en el seminario uno puede ver si es que las ideas que uno ha trabajado funcionan o no funcionan en qué medida está bien en qué medida está mal etcétera etcétera entonces sirve el seminario para eso ¿no? sirve para saber si el paper que uno ha trabajado está a la altura de las expectativas de uno en qué medida puede uno trabajar no trabajar sirve también para contraargumentar ¿no? pues si digamos a uno le hacen objeciones o preguntas este inquisitorias entonces sirve para que uno aprenda a responder ¿no? a veces lo que uno ha escrito está mal le hacen la pregunta entonces uno aprende a responder bien o a corregir etcétera etcétera ¿no? entonces este ejercicio del seminario es fundamental para quien quiera producir pensamiento porque en el seminario es donde las ideas se aclaran se aclaran ¿no? entonces por eso mi experiencia es que quien ha participado en seminarios no uno no dos no tres no un añito sino años quien ha participado esos son los que escriben los libros ¿no? entonces siempre mi experiencia es que quien no participa en seminarios escribe uno dos y listo se quedó sin argumento ¿no? pero quien ha participado en muchos seminarios ese sí tiene argumento y escribe y escribe y publica y publica es un poco digamos mi experiencia ¿no? yo soy fruto de los seminarios entonces el objetivo en el seminario nunca es hacerlo quedar mal al compañero no 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 es una comunidad de argumentación crítica eso es ¿no? y a veces las objeciones más duras son las que más nos ayudan ¿no? eso yo lo he ¿cómo se llama? lo he comprobado varias veces ¿no? que uno aprende más de las de las objeciones duras ¿no? y aprender a responder eso a uno le lleva le puede llevar años ¿no? este entonces por eso es bueno aprender a trabajar en seminario ¿no? es realmente una escuela y de todos los alumnos de educes que yo conozco quienes han participado en los seminarios son los que están produciendo ahora quienes han sido solamente alumnos está difícil ¿no? está difícil ¿no? eso es un ejemplo como lo que le pasó a Feuerbach en su momento también tenía una visión del mundo muy amplia muy distinta pero al no entrar en ese contacto ya sea amistoso o ese choque hostil cerebral Feuerbach dio unas grandes ideas pero no pudo trascender sus ideas precisamente por esa falta de diálogo y ojo que en Alemania hay una o había una muy buena escuela de discusión ¿no? y aún a pesar de eso digamos ¿no? Marx pudo marcar los límites e ir más allá ¿no? entonces la idea del seminario yo la he visto muy pocas veces aquí en la facultad de filosofía Dussel siempre insistió mucho en eso y trabajó mucho en eso que es la idea cómo se trabaja bueno ahora también en Estados Unidos pero fundamentalmente en Alemania y ha funcionado muy bien por eso siempre mi idea es donde quiera que vaya a trabajar en forma de seminario o sea ahí la gente aprende a argumentar aprende a escribir aprende a cómo se llama desarrollar las grandes ideas ¿no? y escribir los grandes libros los chonchones o notes la ética de la liberación la amarilla yo lo he visto surgir desde que eran meros ensayitos hasta el libro libro ¿no? yo lo he visto yo sé cómo se hace eso ¿no? entonces en el seminario el alumno aprende eso ¿no? entonces aquí nuestro amigo este hace tiempo que está trabajando temas todo eso y ha participado en algunas discusiones seminarios entonces siempre ese tipo de cosas ayudan por eso en un seminario lo que uno aprende es adesoya el espíritu de la comunidad de comunicación argumentativa aprender a hablar exponer etcétera etcétera entonces ahora que le tocó a Bernardo su paper le dejamos la palabra ahí adelante bueno voy a comenzar con la lectura dado que es un texto que al final salió algo amplio pero voy a intentar leer un poco rápido para ganar tiempo para las preguntas y la discusión bueno se trata de la categoría de la liberación en la filosofía de Enrique Dussel la categoría de liberación es pues la categoría central de la filosofía de Enrique Dussel en tanto que esta caracteriza y signa propiamente su pensamiento desde los primeros planteamientos realizados antes de la primera formulación de una filosofía de la liberación nuestro autor indicaba ya que el gran problema latinoamericano era la dominación la pobreza y por esto mismo la liberación se planteaba como horizonte desde el cual pondría y se concentraría un pensamiento que comienza en el excluido y en la periferia primer punto categoría y paradigma una pequeña precisión quizá meramente metodológica sobre el uso de la categoría liberación considero que esta no es menos una categoría como también un paradigma que en realidad concentra varias categorías ya que forma parte del orden categorial pero al mismo tiempo es aquella categoría en torno a la cual se han concentrado y operan las demás de esta manera la noción de liberación es una amplia categoría que rebasa incluso el ámbito categorial para elevarse al nivel de un paradigma liberación es para un orden categorial tanto la asunción del comienzo del problema el punto de partida de manera negativa como el punto de llegada tanto como el momento en que un proceso llega a su final es tanto el límite y el horizonte que inmediatamente se presenta en el instante en el que se descubre y plantea la condición de opresión como el momento en que el orden concreto categorial vigente va a llegar a su fin la categoría de liberación no sólo ocupa un lugar dentro de un todo categorial o incluso de un todo político sino que es precisamente la subversión de todo el orden vigente tanto categorial como prácticamente de tal forma que si esta es su pretensión asistimos entonces a un nuevo paradigma de lo político de lo ético de lo económico y no solamente a una praxis o una categoría que ocupa un lugar dentro de una totalidad ontológica categorial o política liberación es tanto una categoría como un imaginario que concentra y del cual se originan y hacia la cual se mueven todas las categorías entonces considero no es únicamente una categoría entre otras de una filosofía de la liberación sino que es el paradigma que está incluso fuera de un conjunto categorial filosófico y opera en ella como un paradigma del cual emanan las categorías segundo punto éxodo y transontología la cuestión semita tendrá una gran influencia en la conformación de todo un conjunto de imaginarios que se encuentran conformados en la categoría de liberación si no se recurre a la genealogía teológica del paradigma de liberación se vuelve un concepto técnico y perdemos la iluminación que el mesianismo y la dea de redención proporcionan con respecto al hecho de que la humanidad se encuentra insertada en la historia en la condición de un drama que llama a la redención el relato por ejemplo de una salida de Egipto del pueblo hebreo en camino exódico le proporcionará a nuestro pensador una imagen de la liberación para explicar dicha noción que refiere la salida de un orden totalizado que ha devenido injusto y dominador la situación de esclavitud en el mito mosaico hacia otra tierra tierra prometida o situación libre de dominación primeramente el paradigma del éxodo fue aplicado propiamente desde una óptica teológica crítica sobre la recuperación de la vocación escatológica y profética de la iglesia y su opción por los pobres era un esquema fundamental de una teología de la liberación y cito a Dussel en América Latina desde el comienzo recurrimos siempre al éxodo recuerdo que desde 1967 indicaba mis cursos en el instituto pastoral latinoamericano del CELAM en Quito con la exégesis del éxodo ahí se encontraban explícitas las grandes categorías de la teología de la liberación incluso en el ámbito puramente político un Martin Luther King o un Fidel Castro harán uso de la meditación del éxodo para dar cuenta de un determinado proceso de liberación la imagen del éxodo proporcionaba la clara situación categorial de negatividad dentro de un orden y su posible salida hacia una novedad la postulación de otra tierra prometida donde vivir y un proceso o pasaje en el desierto eran claves para interpretar el camino hacia una nueva experiencia histórica es curioso que teniendo una carga económico-política y propia de los movimientos revolucionarios de izquierda armados el concepto de liberación no pueda sino tener como referente para decir de él una imagen teológica para dar cuenta de la intuición del escape de un orden hacia otro más justo y que es necesario prometerse para comenzar el proceso del pasaje a lo distinto parece que Dussel tendrá toda una mítica constituida desde su juventud y su participación en el campo teológico-práctico que irá evolucionando en categorías filosóficas pero donde la teología seguirá teniendo un papel particular con las cuales dará cuenta de la noción de liberación que formará un amplio espectro paradigmático hasta la formulación de una filosofía de la liberación se conserva de alguna manera el principio exótico en los términos del pasaje de una ontología del ser del mundo a una metafísica un más allá del ser ámbito de la apocalíptica donde se revela la alteridad del otro en el grito y frente al cual somos responsables y nos llama a su liberación pasaje de una ontología al ámbito metafísico es entonces una de las primeras definiciones que describe la liberación y transontología viene a ser un sinónimo o caracterización de este éxodo del ámbito fenomenológico y cito a dulce la liberación no es una acción fenoménica intrasistémica la liberación es una praxis que subierte el orden fenomenológico y lo perfora hacia una trascendencia metafísica que es la crítica a lo establecido fijado normalizado cristalizado muerto hasta aquí la cita con un movimiento trasontológico el concepto de liberación se vincula fuertemente con la fenomenología levinasiana más allá llevando la experiencia originaria del pobre el otro hasta las últimas consecuencias para levinas de lo que se trata es de la apertura al infinito del otro que va traumatizando y desarmando el yo en la asunción de la responsabilidad más allá del mero respeto por los otros más enrique dulce le encuentra que hay un pasaje de mayor trascendentalidad más allá del respeto por y responsabilidad para con el otro que llama liberación se trata no solamente de ser responsable con el otro ofrendando la corporalidad misma sino y más todavía de responder por el otro ante el sistema como quien intercede frente a la totalidad por el otro con la protesta y la pretensión de destrucción del orden este éxodo fenomenológico que plantea el pasaje de un orden ontológico no es propiamente la imagen de la huida espacial de una tierra que nuestro autor llama simbólicamente Egipto a otro topos tierra prometida sino que es la de un exilio más cercano a la propuesta de la vida mesiánica de ser exiliado dentro de la tierra misma sin desplazamiento espacial o geográfico como el éxodo a la vez que se permanece en ella para entrar en conflicto ante el sistema en sustitución del oprimido el éxodo en Dussel tiene más la forma de un exiliato ontológico que supone una misteriosa subjetividad que enfrenta al ser desde la trascendentalidad del pobre que involucrándose con el orden como intercedente del otro delante del sistema se coloca entre la totalidad y la exterioridad no para situarse como mediador sino como defensor del otro ante el orden la inserción del otro la intercesión del otro ante el sistema inaugura una nueva modalidad del paradigma exódico en la situación propia del tercer mundo donde la práctica de la fuga del mero exit no era ya practicable ahí donde la tierra prometida debe realizarse en el Egipto mismo ahí donde el viejo orden que se enfrenta y se pretende destruir debe más bien convertirse en un nuevo orden lo que implica la asunción de una condición de exterioridad la consistencia de trascendentalidad de los oprimidos y la asunción del antagonismo o mejor aún del devenir en la condición de enemigo a muerte con respecto al orden que significa a la vez ganancia metafísica como solidaridad con respecto al otro y cito a Dusselt con lógica implacable la totalidad persigue a los que testimonian en su responsabilidad por el oprimido la necesidad de un orden nuevo la responsabilidad es obsesión por el otro es religación con la exterioridad es exponerse al traumatismo a la prisión a la muerte el héroe de la liberación y no el de la patria antigua o conquistadora antihéroe del sistema avanza su vida y la pone en juego responsabilidad es así valentía suprema fortaleza incorruptible auténtica clarividencia de la estructura de la totalidad sabiduría es solidaridad más allá de la fraternidad así considero se ha dado un paso más allá de la salida exódica el paradigma tradicional de la fuga que escapa de la metrópoli dominante a la no ciudad el desierto y más bien se propone la liberación trascendente como una anarquía más allá del principio que encuentra su origen en el otro metafísicamente anterior al sistema y por esto mismo anárquico hacia el cual se sale de la totalidad y desde el cual se enfrentará el sistema se enfrentará el sistema perdón no para huir en busca de una tierra prometida sino para destruir la tierra donde se es esclavo aún así imágenes singulares como la salida a yatsá en hebreo o el pasaje hacia dan cuenta de una liberación del escape de una vieja condición o injusta aquí la liberación es igualmente el quiebre del orden y el comienzo de un transitar inmanente y trascendente a la vez para pasar de la totalidad al pueblo de los oprimidos para quebrar el mundo ontológico para inmigrar hacia lo otro un tiempo futuro sin perder nunca el topo donde se enfrenta antagónicamente a la totalidad y cito a Dussel liberación es el movimiento mismo metafísico o transontológico por el que se traspasa el horizonte del mundo es el acto que abre la brecha que perfora el muro y se adentra en la exterioridad insospechada futura nueva en realidad liberar es dejar la prisión negar la negación pero antes esa afirmación de la historia que fue anterior y exterior a la prisión la del preso antes de estar en la cárcel entonces en términos abstractos al nivel de las metacategorías puede indicarse que liberación se refiere a la perforación del cerco de la totalidad y la afirmación de la exterioridad sin embargo la exterioridad no es un orden ni tiene desde luego la forma de una totalidad así que entonces para alcanzar mayor precisión la liberación viene a ser la afirmación de la exterioridad que dentro fuera de la totalidad la hace reventar porque negar la negación es afirmación dentro de la totalidad desde su afuera la afirmación de una historia anterior y exterior a la prisión excede el orden de la cárcel se trata de un éxodo en la inmanencia dentro y con respecto a la totalidad misma en el método para una filosofía de la liberación Duce publicaba que la liberación de Freyung es la negación de la determinación que a la vez es primera negación de la indeterminación cito por ello como omnis determinatio es negatio la negatio de la determinatio es liberación el infinito idéntico a sí mismo es negado en su indeterminación por la diferenciación determinante Dasein este por su parte ya diferenciado es negado por sus determinaciones y se retorna así al infinito como identidad el proceso del crecimiento del hombre latinoamericano significa supresión aniquilación de las determinaciones negantes se trata de un movimiento de liberación de liberar en el hombre su ser negado desde Hegel y Marx la liberación se plantea como dialéctica de ascenso y descenso que podemos llamar de fuerzas sustituyentes donde una liberándose asciende al lugar del dominador aunque Marx plantea que el proletario alienado debe producir la reconciliación entre los opuestos para llevar a su final las clases sociales la lucha de clases y realizar la sociedad sin clases esta liberación no es ya propiamente éxodo hay algo más que el éxodo aquí pues se pretende no escapar de la totalidad sino que la clase proletaria se vuelve el sujeto de la reconciliación entre clases lo cual nos lanza la implicación por la reconciliación misma que sugiere la transformación de la subjetividad humana como primera y originaria liberación condición necesaria para la transformación del estado de opresión liberación de la subjetividad en la subjetividad más no individual para la construcción de una comunidad auténtica con la cual comienza un verdadero proceso de liberación liberación no significa propiamente tomar el estadio del dominador sino que significa perder la condición de esclavo sin adoptarla del señor y donde no exista ya la alienación de unos sobre otros es decir sin alienación en este sentido en este sentido el paradigma de una liberación que comienza en la subjetividad hacia la nulificación de las clases permite escapar de la dialéctica hegeliana del señor y el siervo y algunos han referido entre ellos nuestro autor en una lectura apócrifa del pensamiento marxista que en la liberación como reconciliación en la sociedad sin clases Marx no hace sino llevar a cabo una secularización del reino mesiánico la salida ni espacial ni geográfica se refiere por lo menos en la reformulación del paradigma del éxodo que realiza Dussel a una salida que es anterior al escape espacial que es el éxodo del sujeto mismo hacia la alteridad pero dentro del orden y fuera de sus funciones epopeya en el ser que trascendiéndolo en un pasaje ético místico hacia el pobre el sujeto hace explotar el Egipto en una fuga de solidaridad que ocurre dentro del Egipto mismo ahora la liberación gana complejidad y no solo se plantea como una salida un escape una huida exódica aunque lo es únicamente como tránsito de la totalidad a la exterioridad de un viejo a un nuevo orden posible sino que ahora ocurre como una destrucción de la destrucción una redención una salvación que restituye la alteridad y la corporalidad del oprimido cito a Dussel ¿qué significa liberar? es el movimiento de reconstitución de la alteridad del oprimido ahora sí el movimiento fuerte es el de la liberación porque el opresor no tiene en sus manos el futuro al plantear la cuestión del más allá de la sociedad opulenta es sabido que según un texto semita a Dios le corresponde la autoría de la creación en cuya obra le asisten los ángeles quienes obsesionados por conocer sus intereses le preguntan ¿con quién estás señor? con aquel que ha sufrido una injusticia para restituirle su derecho existe una obra de creación en la que la humanidad incluida en ella se ha ido destruyendo por causa de ella misma por la cual es necesaria una segunda obra que paradójicamente tiene la forma de un desobrar una destrucción que se llama salvación la segunda obra o diferencia o diferencia de la creación a diferencia de la creación firmada por Dios le corresponde únicamente al hombre al Mesías a toda obra de creación le acompaña una errata inherente ante la cual es preciso que le surja la obra que salve dicha creación en algún lugar de su obra Giorgio Agamben refiere que no es más importante la obra de la creación como el oficio de saber salvar dicha obra que además excede en rango a la creación toda obra de la creación como toda acción de la humanidad no está sino en la expectativa de su redención y todo quien se inserta en la operación creadora es responsable a la vez de su redención a la altura de este teologumenón se encuentra todo el problema filosófico de la liberación a la significación de este paradigma le corresponde un vínculo inexorable con la teología y que a través de sus nociones centrales como la redención y la salvación coquetean siempre entre sí como paradigmas de lo mesiánico tercer punto redención y servicio existe otra imagen muy relacionada con el éxodo y conforma de alguna manera su aspecto central que funciona como antecedente de la actual figura secular de la liberación y que originariamente se expresó en un contexto propio del cautiverio de la prisión del esclavismo cito a Dussel que es entonces la liberación en la tradición hebreo cristiana el término usado es lejatsiló estoy resuelto a liberarlos la noción de Beifreyu en Hegel no tiene relación con la que acabamos de indicar porque la liberación en la totalidad no es más que la enajenación del dominador en tanto dominador redimir nos enseña Dussel se refiere a pagar el rescate rescatar sacar de la cárcel pagar la fianza de un esclavo si el núcleo fundamental del éxodo es la redención la salida de un pueblo esclavizado por una totalidad que consiste esencialmente en sobrepasar la condición del cautiverio no es sino una más de las figuras de la redención misma tal es esto que uno de los últimos movimientos mesiánicos pretendía establecer un nuevo paradigma de la redención de alguna manera superior al movimiento exódico y que a la vez le daba plenitud justamente en la época de la rememoración de la rememoración de dicha salida de Egipto instituida en una fiesta el Pesach donde se plantea una salvación de la vieja subjetividad cautiva de la tierra prometida a una nueva subjetividad transformadora de la cual es figura el mesías sirviente que ofrenda su cuerpo al común que muere por los otros estableciendo así una nueva alianza mediante una nueva liturgia efectiva de liberación que a la vez que rompe con este mundo profanado por el pecado histórico totalización introduce en él y en la historia el elemento de redención que jula y con su proyecto posterior de una comunidad en comunión eclesia de servicio y solidaridad para el excluido que haga permanecer el misterio de la obra liberadora da cumplimiento pleno a una redención muchísimo más amplia que la salida del cautiverio de una tierra encontramos que en el joven Dussel que el joven Dussel refería de alguna manera una intuición sobre la cuestión de la liberación desde sus estudios filosóficos sobre el humanismo semita y considero se presenta de manera implícita tenida ya en una intuición sobre los elementos que constituyen el ser latinoamericano a partir de una figura tardía del mesianismo que proviene del profeta Isaías a saber el siervo de Yahvé quien es ungido para una misión de liberación hacia todas las naciones el autor descubre una nueva categoría que describe un nuevo significado de la liberación desde una acción sacrificial cito Yahvé le muestra la finalidad de la unción llevar a las naciones la justicia esta justicia comienza por la liberación liberación del cautiverio de Babilonia en primer término pero liberación de toda esclavitud en su sentido escatológico la existencia humana es como una celebración litúrgica en el que el servicio es exaltado porque habiendo obedecido la voluntad de Yahvé ha entrado todo como víctima ha entregado todo como víctima alcanzando así la redención del rescate de los hombres su posteridad el siervo Jevet de Yahvé es figura de lo que filosófica y políticamente nuestro pensador llamará praxis de liberación y que prefiere ya no referirla en griego como praxis sino en sentido semita bajo el término jabodá trabajo o servicio que se inserta en un nivel de las relaciones sociales ante y dentro de las instituciones y funciones del sistema cito servicio solidaridad que no es un mero trabajo institucional sistémico es un trabajo poiesis práctica y praxis poietica que se efectúa por el otro en la responsabilidad por su liberación es la actividad innovadora del uso de los instrumentos que se ponen al servicio del pobre la praxis de liberación es la procreación del nuevo orden de su estructura inédita al mismo tiempo que de sus funciones y entes que lo componen el jabodá como praxis de liberación tiene una fuerte implicación con el concepto de liturgia obra pública o acción prestada a la comunidad que es la noción que traduce el seret hebreo que genéricamente vale por servir pero se refiere al contexto cultural propio de los sacerdotes del templo que se irá transformando en una institución meramente ritual caracterizada por el sacrificio del cordero para el servicio de Dios culto a la ley así la innovadora insurrección mesiánica de un Jesús de Nazaret es abrazado bajo el término liturgia como una acción hacia un pueblo como servicio público donde la prestación a la comunidad no será sino el cuerpo mismo la muerte o sacrificio por los muchos que inaugura la nueva alianza en la prestación de la carne al prójimo la liturgia la liturgia mesiánica es la praxis de liberación como servicio es esencialmente una actividad pública de tal manera que no es necesario realizar un proceso secular para aplicarlo a la política pues estamos ante una acción política por excelencia que es la obra de redención entonces ante una vieja imagen del sacerdocio del culto ritual sobre la cual se funda el sentido de la política la operación del gobierno a través de sus instituciones que es el servicio público la liturgia como servicio o praxis de liberación realiza una acción política inseparable del operador de su cuerpo la exposición a los otros que es la ofrenda misma realizada a la comunidad no sería atrevido entonces que en este momento se definiera la praxis de liberación como la liturgia por excelencia que en el viejo mundo semito cristiano estaba reservada a la élite sacerdotal que representaba y rememoraba en un ritual formal la redención mosaica y el culto a Dios pero que solo a partir del movimiento del nazareno se convierte en una práctica servicial en todo instante los kairos de cada uno de los miembros de una comunidad para los oprimidos donde ritual y vida servicio del cuerpo que se entrega al otro Duce le llama culto a la exterioridad coinciden en una sola obra donde todos devienen operadores de la acción pública de la redención que pueden minar en un infranivel del sistema la totalidad redención o liberación es la gran liturgia de un antiguo pueblo teológico que concebimos ahora solo como aspecto religioso a la que tenemos que recurrir para liberarnos del fetichismo y del culto a las instituciones al estado y a la ley paradigma de la acción política vigente al que se opone todo movimiento revolucionario y con el cual toda teoría que pretenda ser de liberación tiene que medirse como antecedente de una filosofía de la liberación una teología que a finales de los años 60 surgía desde el tercer mundo miraba hacia la olvidada vocación escatológica de la iglesia tomando como sujeto privilegiado al pobre dio cuenta de que la idea de salvación entendida como rescate o evasión del mundo real en un ámbito espiritual una de las acepciones de salvación no era tan pertinente para dar cuenta de un cristianismo comprometido con una condición concreta y política y se optaba precisamente por otra categoría con mayor fuerza política aunque equivalía plenamente equivalía plenamente con la de redención la teología que restituyó a su potencia mesiánica el proyecto cristiano se hizo llamar de la liberación y con esta restitución la pretensión de ser renovada iglesia a través de su misión con los pobres volvía a abrir un tiempo que la tradición de la teología tradicional tenía bajo un sello la llegada de Cristo dando cumplimiento una vez más al comienzo de la religión mesiánico liberadora la cual tenía la forma de una parousía segunda venida del mesiánico en tanto que hace presente llevándolo a cabo el paradigmático misterio de la redención que realiza el mesías la teología de la liberación que retornó novedosamente desde un cristianismo periférico repensado desde los oprimidos en la realidad latinoamericana a la redención como liberación concreta no permitió acaso divisar el recuerdo de la redención cristiana como acción propiamente política y a la iglesia cosa que durante ciclos había pasado desapercibida y ocultada en parte por la cristiandad y en parte por la secularización misma como el primer proyecto de instaurar una institución de liberación liberación es la última expresión del léxico mesiánico perteneciente a la familia de conceptos como éxodo salvación y redención que el pensamiento crítico periférico formula conservar para postular el fin de la dominación de las naciones populares periféricas cuando se habla de una liberación nacional no se hace sino conjurar un antiguo concepto vinculado con la teología su parte más eficaz la liturgia que por antonomasia es el servicio como redención a una circunstancia dramática nacional del cual los actos de Moisés y el movimiento mesiánico de Jesús son figura que han rondado siempre en las conciencias culturales y en la sensibilidad de los habitantes del tercer mundo liberación es liturgia liberación es liturgia de la nación popular esta expresión es en realidad una redundancia porque le responde le corresponde y le incumbe a un pueblo y debe festejarse constantemente y no plantearse como el candor revolucionario ingenuo a veces piensa como un acto de un solo instante como un acontecimiento que irrumpe es por esto que cabe la pertinencia de plantear la necesidad de pensar en la permanencia de un kairos de un evento liberador cuarto punto liberación como forma de vida si bien la liberación en tanto que contiene una potencia destructiva recta del orden que intenta quebrar la historia no es un mero acontecimiento kairológico pues en la filosofía de la liberación se asegura pues en la filosofía de la liberación se asegura pensar algo que no tiene la forma de lo simplemente instantáneo a través del concepto de etos el autor pone en la mesa la contraparte de un kairos el instante que rompe con la cotidianidad que es el hábito y la costumbre lo cotidiano y cito a Dussel el etos es costumbre y carácter ¿cómo puede tenerse un hábito cuya función consista en crear lo nuevo? ¿cómo puede alguien habituarse ante lo siempre nuevo? ¿es posible una costumbre acerca de lo único y repetible de la liberación de lo dado? si hay un tal hábito debemos saberlo distinguir de los vicios mistificados en virtud de la totalidad vigente el etos de la liberación del liberador por excelencia es el modo habitual de no repetir lo mismo sino que por el contrario se trata de la aptitud o capacidad hecha carácter de innovar de crear lo nuevo como emergente desde el servicio del otro y el otro es siempre alguien concreto en una posición de opresión y exterioridad solo el que es responsable y fiel a su novedad puede procrear e inventar lo inédito si la liberación revoluciona y destruye el orden ¿cómo pensar la permanencia de una destrucción de una actividad que parece cumplirse y acabarse en el instante de su misma realización? cuando contrario a la totalidad el continuum de la historia y la repetición es tanto la revolución la revuelta y la liberación cuya temporalidad es detención de la cotidianidad por un kairos se empieza en dar cuenta no solo de cómo estirar sino de cómo hacer permanecer la energía que se concentra y se descarga en un momento tales cuestiones inquietaron también a las inteligencias de la tradición marxista que acuñaron el sintagma de revolución permanente que aparentemente contenía una contradicción en los términos para dar cuenta de la necesidad no solo de entrar en un periodo de mero ordenamiento del evento revolucionario de contenerlo de capturarlo sino de igual modo de hacerlo presente en todo momento León Trosti que en este tema se disputaba las páginas como Jaren y Sinoviev comenzaba a criticar la creciente burocratización de la revolución soviética y la desconexión del partido de las fuerzas vivas revolucionarias la juventud obrera y estudiantil proponía una recuperación revolucionaria un retorno del elemento revolucionario de las dimensiones de este problema fue también el que experimentó la comunidad cristiana de los orígenes una vez que se había cumplido la llegada del Mesías se preguntaban qué ocurría entonces con la liberación que él traía consigo dado que no era vidente más que en su praxis pasión y muerte y cómo hacer duradera dicha llegada el genio de un pensador de la nueva política más allá de la ley Pablo formuló que de lo que se trataba era de vivir en el Mesías conformar una asamblea permanente iglesia y que este redentor tenía una parousía presencia lo que hacía pensar en una segunda venida del Mesías una liberación que no se agotaba en un evento y que tenía la forma de una presencia con la que una comunidad residía en vilo y hacía permanecer en el tiempo y en el mundo el problema entonces no es cómo hacer un poder constituido una institución de la fuerza constituyente de la liberación sino más bien cómo mantener a pesar de esto la energía liberadora un evento que desarrollando a Dussel haga del kairos revolucionario la liberación un evento instantáneo que termina una vez que se derroca o toma un poder diluyéndose en el tiempo cronológico sino un hábito que la arraigue en todos los instantes significa que contiene una estructura del tiempo que no es ni el kronos ni el mero kairos sino una residencia de los kairos una liberación no como evento instantáneo sino como modus vivendi donde la novedad la crítica la ruptura la apertura y servicio al otro se conviertan en una normalidad en una disciplina en una subjetivación gracias a pensar la liberación de otra manera que un evento revolucionario tradicional que pasa a ser un mero poder constituido y sugerir un hábitus liberationis puede pensarse en una forma de vida liberadora a diferencia de Echeverría para quien no era posible pensar un etos revolucionario sino únicamente un etos en resistencia un etos barroco mientras el etos barroco es aquel que resiste soporta mediante una estetización de la vida y en ruptura el capitalismo moderno el etos liberador es aquel que pone fin al etos de la modernidad el etos liberador es aquel que aparece para comenzar a llevar a la modernidad a su tiempo final en este mismo sentido liberación es aquello que cuando se convierte en hábito todo el etos dominador de la modernidad experimentará una nueva edad del mundo que termina con él trastocando todos los ámbitos de la vida haciendo cumplir todas las formas de vida posibles así al final de las 16 tesis de economía se lanza la profecía de la transmodernidad cito a Dussel la transmodernidad es el nuevo momento de la historia de la humanidad que empezamos a recorrer en cuya transición de la modernidad a la transmodernidad habrá una ruptura en todos los niveles de la civilización en la política en la cultura en la construcción de la subjetividad en la concepción y práctica del género y de la raza y también de la economía el proyecto es una humanidad el proyecto es una humanidad sino y quizá por el largo periodo el crecimiento de un mundo en el que quepan muchos mundos como anuncian los zapatistas un pluriverso no un universo rico en semejanzas en diferencias analógicas que eviten la uniformidad unívoca de la universalización de sólo una cultura y la confrontación irreconciliable de todos contra todos la liberación no es pensada únicamente como kairos como kairos y ruptura sino destinada a un etos y una forma de vida más que a un partido o potestad si pensamos entonces en un etos liberador significa que sería una instancia que pudiendo hacer permanecer o contener una potencia liberadora antes sólo contemplada como destinada a la determinación institucional tendría un estatuto ontológico político y jurídico muy particular en el que un nuevo reino parece inaugurarse entre el mero pueblo y el mero poder institucional entre la nomia y el derecho entre la costumbre y la ruptura desde la filosofía de la liberación se nos avisa que el etos liberador se estructura todo en torno a un eje esencial descubrir al otro como otro y ponerse junto a con su miseria que puede ser la propia vivir en la propia vivir en la propia vivir con la propia la desproporción de ser libres y sufrir la esclavitud sustitución diría Levinas ser distinto a alguien y al mismo tiempo ser solo una parte diferente interna dolerse con el dolor de dicha decisión es la posición primera del etos liberador no es la amistad ni la fraternidad de los iguales sino el amor a los oprimidos en razón de su real dignidad como exterioridad de él o ella de ellos pende la justicia liberadora que no da a cada uno lo que le corresponde dentro del derecho y el orden vigente sino que otorga a cada uno sino que otorga a cada uno lo que merece en su dignidad alterativa por ello no es justicia legal distributiva o conmutativa sino que es justicia real es decir subversiva subversiva del orden injusto establecido ¿qué forma o consistencia tendría entonces un etos un hábito cuya operación fuera algo contrario al hábito y la determinación una forma de vida cuya forma fuera la liberación es decir aquello que sale éxodo redención de una forma de la ontología y la totalidad una onomia que se vuelve derecho este etos puede ser un pueblo dislocado que contiene la energía liberadora interiorizada en las subjetividades que se enciende como movimiento en el tiempo que se vulneran sus derechos o una comunidad que se concentra y se determina casi institucionalmente cuya forma de vida y tarea es la permanente liberación quinto punto liberación como hiperpotencia deslegitimadora en las 20 tesis de política aparece una categoría interesante que caracteriza en términos ontológico políticos la liberación desde una lógica aristotélica en la que el ser se dice de dos maneras a saber el ser en acto enérgeia y el ser en potencia dinamis que se ha usado para pensar lo político por toda la tradición de la filosofía política en el que el pueblo es la potencia indeterminada y el poder institucional una potencia determinada potestas dice la cuña según mi lectura un tercer término entre estos dos que es a la vez un nuevo término de la ontología y de la política se trata de la hiperpotencia como estado de rebelión si la potencia se concibe como aquella fuerza indeterminada que únicamente puede ser consistente al pasar al acto a la determinación la liberación se colocaría en términos de una potencia que atrapada en el acto pretende recuperar su potencialidad potencia salvada que las determinaciones habían capturado en un poder constituido o también una potencia que no pasa simplemente al acto sino que al pasar al acto conserva su potencia acrecentándose una vez que se ha actualizado si antes el único destino posible de la potencia era el actum cómo pensar ahora una potencia que no quede atrapada en una determinación y que sin embargo pueda realizarse sólo si la potencia hace de su liberación el de su liberación del acto una forma un etos puede inventar una nueva manera de existencia política hacer de la liberación de la ruptura del orden una cultura el concepto de hiperpotencia es iluminador para comprender esta problemática ontológica que es también la problemática del estatuto de la existencia de algo así como un etos liberador hiperpotencia es el pueblo que antes indeterminado como pura potencia se vuelve actor político cuando entra en estado de rebelión contra el estatuto de derecho o el poder institucional lo que ha pasado aquí es que a la potencia no se le da la vocación de la determinación cerrada sino que una potencia se ha acrecentado teniendo una consistencia efectiva pero sin perderse en las determinaciones dicha ontología traduce en el dicha ontología se traduce en el hecho de que la existencia política efectiva de un pueblo no se encuentra únicamente en un estado derecho o institución ni tampoco está solamente en el pueblo pasivo con un atributo constituyente que solo ejerce su poder en el cairos de la elección democrática sino un pueblo que se constituye a sí mismo a la segunda potencia por esto hiperpotencia como una comunidad vigilante que ejerce la liberación lo cual sería una nueva instancia sin forma institucional pero que sin embargo funda una nueva institucionalidad casi orgánica el pueblo como hiperpotencia jamás puede ser contenido y fijado en un poder constituido en una ley en un acto porque se constituye como el excedente como potencia absoluta que contiene la legitimidad de abolir todo derecho la doble potencia que puede abolir y desobrar el derecho y el poder constituido no puede simplemente determinarse porque su estructura que es sin estructura determinada no queda en sus no queda en suspenso sino que entra en acción pasando a la segunda potencia porque cumple la esencia de todo derecho en la forma de vida de servicio el etos liberador que sugiere Dussel hace posible una lectura interesante sobre la liberación y podría ser el complemento de la novedad ontológica política que la hiperpotencia ha inaugurado pues si esta es la instancia soberana en rebelión portadora de la legitimidad y por ende ilegal dicho pueblo a la segunda potencia no solo masa o multitud sino pueblo que sea construido para generar pueblo mismo como miembros solidarios de un cuerpo político activo ha superado las determinaciones del poder constituido y hace posible una existencia política fuera de él esto arroja luces sobre la consistencia ontológica de la existencia política que le cuestionamos que le cuestionábamos al etos liberador porque se pensaría la anomia de la liberación como una instancia permanente como una instancia permanente y efectiva de lo político residente en la política entre la potencia y el acto el poder constituyente y el poder constituido entre el poder institucional y la multitud donde la liberación se sella no solo en un nuevo orden sino en una comunidad que le sobrevive y no descansa en el fundirse en su constitución de nuevo derecho ni en su destitución del mismo sino en su etos mismo y hasta aquí el texto una disculpa por la extensión nos disculpa porque está muy bueno yo creo que le habría dado mucho gusto a Duce el estar y leyendo acá estoy comentando pero ya lo va a leer ¿no? bueno entonces una vez que el compañero ha leído su texto pasamos a la zona de las preguntas cuestionamientos etcétera etcétera adelante yo a mí me gustó mucho tu texto porque pienso que es como una propuesta un desarrollo de algo que solamente está sugeriendo en un texto porque por ejemplo yo no le había puesto tanta atención a la guía de estos liberadores como tú lo consigues como una práctica que haces como para lo mismo lo de Pablo Pablo Sida y esto pero pienso que las categorías de de la nivelación bueno más bien me pregunto hasta dónde pueden ser compatibles con algo así como un escatón porque aquí esto sería como la escatología sería como el final del discurso de la liberación o sea más o menos como pensar en una comunidad que está en permanente movimiento y que nunca se determina significaría como pues sí como al final del discurso de la liberación en el sentido como tú dices de llegada esclavitud y éxodo pero aquí bueno yo me lo pregunto porque algo que te estaba comentando antes de que empezara la clase que por ejemplo me he dado cuenta que no es casual que o bueno yo creo o incluyo que no es casual o más bien es muy importante en el discurso de la filosofía de la liberación que el primer momento sea histórico porque justamente es como la reconstrucción del mundo como de la historización del horizonte de acción liberadora entonces esto sería plantear un poco como al final de la historia de una posible corrupción o alienación del otro pero pienso que hay que tener en cuenta algo en lo que insiste Duce que es que el ser humano no es infinito sino es finito y no solo en su temporalidad de su tiempo de vida sino en sus capacidades de crear bueno sus capacidades prácticas y cognitivas entonces en ese sentido pienso que no que es difícil pensar en un sistema que no cree oprimidos o sea a pesar de esta idea como de una potencia bueno un etos liberador como una liberación permanente una revolución permanente como lo digas a entender o sea me quedo más bien con esa duda como hasta dónde implicaría algo así como finalizar el discurso de la liberación como una escatología de ese discurso si desde luego yo creo que la la noción de liberación que no es no considero yo una mera categoría sino un amplio imaginario que tiene muchos contenidos muchas vertientes en el mismo Ducel tiene un aspecto escatológico que no está esclarecido del todo se encuentra implícito y sería bueno desarrollar la concepción de una filosofía de la historia que podría tener Ducel o sea el hecho de que su planteamiento de la liberación sea histórico parte de la historia no hace sino únicamente hacer el discurso real bueno hacer que una que una filosofía más allá de la pura abstracción pueda partir de una de la historia misma del mundo concreto y eso considero yo que no está peleado ni con ni con una idea escatológica de la liberación ni con la implicación de un tiempo que esto que esto implicaría cuando cuando a mí me sugiere el etos de la liberación el etos liberador la idea de poder de de poder hacer contener algo en la historia concreta pero que a la vez tiene una vinculación con la escatología es decir con un tiempo acabado con un tiempo es algo que no está peleado con la historia y sería una manera diferente de pensar el fin de la historia pensar una comunidad o un etos liberador que cuyo tiempo comience no en el fin de la historia sino en la historia de una etapa que para Ducele es la modernidad que termina con una comunidad pero el tiempo que trae esa comunidad no es el fin de la historia sino el comienzo de otra era entonces no sé yo creo que por ahí es podría buscarse los elementos para responder a tu pregunta pero no la respuesta creo que es interesante lo que preguntas pero creo que sería necesario pensar la relación entre que habría entre historia escatología y un posible etos liberador una comunidad que pueda estar vinculada con la escatología pero que sin embargo está en la historia creo que eso es eso es lo complicado con respecto a lo que haces la pregunta es ¿por qué? ¿por qué? creo que en el proceso es hacer laica la idea de la liberación va pasando de una forma teológica forma política y tú nos muestras el proceso es un verso es decir de eso que hemos leído que es muy laico todos los fundamentos que indican la febrera más allá de mostrarnos los orígenes de esta idea del verso ¿hay algún otro propósito? es decir de mostrar o de hacer una inversión dentro de esta cuestión teológica ¿por qué? ¿por qué basteas todo esto desde lo teológico? ¿por qué resaltar algo teológico y no otra esfera de la liberación? inclusive cuando hablas de la virtud que no va a ser la malonía tal cual la liberación vaya a un propósito principal en la relación con el cuerpo y lo segundo resalta algo cuando leí en el texto que se perdió un poco esta idea del héroe con respecto a la necesidad de responsabilidad frente al otro la figura del héroe me parece excesiva con respecto inclusive al lector es decir si fuera como hábito como cuestión de hábito no hay necesidad de un héroe sino de un hábito como un hábito entonces ¿por qué resaltar la idea de la individualidad es decir del héroe que se hace también si bueno el primer punto ¿por qué hago a la inversa ese proceso dado que Düssel lo que hace es caminar desde un aspecto teológico y propiamente ir creando categorías si no seculares filosóficas ¿no? yo más bien lo que hice fue intentar hacer ese o sugerir ese regreso genealógico de la categoría de liberación creo que es iluminador como lo digo por ahí es iluminador si se piensa desde su genealogía teológica ¿no? porque si 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 se seculariza totalmente y se piensa digamos desde una pureza una pureza laica o secular asistimos a un concepto realmente considero yo vacío ¿no? que de alguna manera únicamente tiene como función dar cuenta de un mero aspecto técnico ¿no? o sea cuando nosotros nombramos la palabra liberación cuando damos cuenta de ella convocamos un sinfín de imaginarios que ya tenemos constituidos ¿no? tan es así que liberación siempre nos remite a la cuestión revolucionaria sobre todo un movimiento armado ¿no? tenemos ya esa concepción de un movimiento de izquierda quizá armado donde identificamos guerrilla izquierda revolución vinculado con este concepto y no es que Dussel no esté pensando en eso ¿no? sino que incluso en él la categoría de la ley es muchísimo más amplia ¿no? lo podemos ver en sus obras ¿no? no hay como tal una claridad de lo que es la liberación porque la liberación en sí misma es un imaginario tan rico del cual Dussel creo yo no se ha capturado en una noción tan secular como para dar cuenta de una liberación propiamente política o económica es eso y más ¿no? es una liberación política económica pero cuando se piensa el concepto sin relación a lo político es decir liberación de la política liberación de la economía o liberación de la relación dominadora erótica o sea ahí la liberación está ya contenida está articulada ya un discurso donde se entiende perfectamente que es la liberación pero pensar la liberación sin si la aislamos un poco de esas relaciones que ya la definen concretamente es un concepto vacío ¿no? y en ese sentido creo que recuperar su pasado teológico nos hace pensar de una manera más rica esta liberación tan es así que la teología de la liberación para dar cuenta de un compromiso con la historia con los problemas concretos teniendo a la mano nociones como redención o salvación tuvo que reformular el discurso para poder decantarse en una liberación ¿no? porque de alguna manera no solamente porque pertenece a ese léxico ¿no? sino porque es la última vertiente de eso que comenzó en la teología que no estaba separado de la política pero que digamos que esa es en última instancia su forma secular pero que no puede perder de ninguna manera su vinculación a sus rasgos teológicos ¿no? no sé habría que habría que intentar descubrir si es necesario o intentar formular si es necesario porque es necesario hacer esa genealogía teológica de la liberación yo en sí no lo hice por ninguna razón por lo interesante que podría ser llenar ese concepto que a veces podría parecer técnico y vacío ¿no? bueno y con respecto al otro punto de que reclamabas del héroe ¿por qué dar cuenta de un héroe dentro de el planteamiento precisamente de un etos es porque yo también tengo esa pregunta ¿no? cuando Ducel plantea el etos barroco que diga perdón el etos liberador cuando Ducel plantea el etos liberador cuando intenta dar cuenta de una posible instancia donde la liberación se hace permanente donde la liberación se arraiga y no es nada más un momento explosivo creo que nos plantea ¿no? que es el etos liberador ¿no? es la liberación que se ha interiorizado en una subjetividad en un héroe o en una singularidad y que tiene que tiene como tal hábitos de liberación o ese etos de liberación es una comunidad realmente con una consistencia concentrada o esa mera singularidad que tiene hábitos ¿no? porque el singular puede tener hábitos ¿no? tiene hábitos costumbres de realizar siempre una rutina ¿no? y la pregunta es esa ¿el etos liberador está en los hábitos singulares o el etos liberador puede ser una comunidad realmente concentrada y consistente en la que desde luego también cada uno de los miembros tendría ese hábito pero es diferente pensar el etos barroco únicamente como liberación que se interioriza en los hábitos de un singular y otra que además de singular deviene una comunidad concentrada ¿no? yo estoy en esa pregunta ¿no? que no no intento responder ¿no? sino que se deja para ser pensada ¿no? más o menos en el sentido que estás respondiendo con ninguna duda creo que quizá la clase puede estar en la concepción que tú se tiene del otro que algunas o varias veces como se había comentado ese otro está en la estabilidad pero estamos hablando de ese otro como si nosotros estuviese en la totalidad entonces ahí hay el problema que no sé cómo lo hayas pensado en la función de lejos liberador sea que sea un individuo o una comunidad sino quién es el interlocutor incluso de este planteamiento porque parece que es Düssel hace una prescripción ética a quien está dentro y a un desprivilegiado como es esto que se haga cargo de quien está en el fondo la prescripción ética no es a quien está afuera sino a quien está dentro de ese responsable del otro y hay una diferencia que tiene implicaciones políticas distintas que la prescripción sea a la liberación del otro que está afuera y como comunidad sea una liberación de todas esas entidades o sea creo que ahí más bien iría a la clave no tanto en la cuestión si es sería un método individual una comunidad que permanentemente viene en las negatividades no se puede modificar si como tú lo has mencionado ahora creo que ese también es un punto que no que no traté que no pensé también porque es cierto la propuesta de un etos liberador es para un sujeto de la totalidad para un sujeto que está dentro de los márgenes del etos dominador y creo que en ese sentido tienes razón ese etos podría suspenderse la pregunta que realicé si se piensa en a quién va dirigido ese etos a ver si habría que pensarlo creo que ahí está ahí está esa cuestión pero incluso ahí creo que podría permanecer todavía la pregunta porque si el etos reclama a un sujeto de la totalidad adquirir esa forma de vida de responsabilidad hacia el otro podemos seguir preguntando si sería esa la instancia del etos un mero sujeto de la totalidad que puede cambiar su forma de vida o aún más que pueda constituir una nueva comunidad pero bueno la pregunta que has realizado es bien pertinente y queda abierta para seguir pensándose otra pregunta en qué página compañero en la página 5 y dices una diéptica del ascenso en Hegel hablaríamos del señor y el esclavo pero después dices aquí en Marx que Marx plantea la reconciliación de los opuestos con una sociedad sin clases pero en el sistema criticado por Marx el capital presupone trabajo asalariado así como el trabajo asalariado presupone el capital uno y otro se posicionan recíprocamente en ese sistema de trabajo asalariado ¿cómo podríamos entender la transformación de ese sistema sin caer en la destrucción del sistema? Porque aquí dices tú que obviamente puedes transformar el sistema y no interno de restricción del sistema sí bueno la dialéctica del ascenso y descenso es la dialéctica que conocemos del amo y del esclavo de Hegel es también de la que abreva Marx sin embargo Marx cuando se da esta dialéctica y puede el siervo ascender a ese nivel no continuará la dialéctica de dominación sino que en tanto que sube el siervo a lo que era antes el lugar del señor no toma ni esa actitud y pone fin a la dialéctica hegeliana por medio de la reconciliación que en este punto es el aspecto utópico de Marx considero yo no sé qué puedan decir quienes saben mejor del pensamiento marxista y es el límite utópico es el límite teórico donde el capital encuentra su final pero que de alguna manera queda queda como eso como un aspecto utópico escatológico como como se ha dicho antes donde precisamente tiene la esa medida de la liberación como un punto donde precisamente la dominación llega a su término que obviamente no es un momento que del cual parta Marx o del cual haya experimentado o del cual tengamos experiencia sino es el ejercicio teórico donde liberación es precisamente eso una postulación donde aquello antes que si es real llega a su final como dices tú tenemos 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 el etos dominador bajo la forma del capitalismo que es real concreta y de cual parte el discurso de la liberación pero plantear el fin de las clases sociales que sería de alguna manera plantear también el fin del trabajo de alguna manera el fin de toda explotación sería terminar también de alguna manera con todo el trabajo y eso nos lanza únicamente un ejercicio utópico necesario para el pensamiento pero lo otro es que Marx ahí puede ver no solamente una liberación como la tradición marxista ha pensado que es únicamente una irrupción revolucionaria un quiebre sino que Marx sugiere en la reconciliación misma la transformación o la liberación del hombre para que exista la transformación de las condiciones económicas de opresión debe sugiere Marx debe existir primero la transformación de la subjetividad creo que ese es el punto sería una liberación antes de la destrucción del orden que es la destrucción del sujeto mismo bueno digamos el sistema como sistema de capital es un sistema que no solamente funciona como un todo concreto que se determina dependiendo de las relaciones interiorizadas en ese todo sino que al contrario lo que Marx indica es que es un todo que no solamente está en veas de desarrollo sino que también es un sistema de integración de los opuestos sino que anula las alternativas es un sistema que está diseñado para la moral indefinidamente en realidad ese es un sistema voraz que toda oposición es precisamente reducida a su replicación no es despojada de ese carácter crítico y es interiorizada pareciese como si el capital o la totalidad como tal anulara toda alternativa y toda humanización o sea el obrero va a ser siempre obrero y el capital siempre va a ser capital entonces en ese sentido si es un sistema diseñado para lograr sin fin capaz de transmutarse y cambiarse en otra forma como apareció capitalismo después aparece como neoliberación que diga como neoliberalismo y quizá años adelante sea con nombre de otra forma pero como entonces precisamente logramos hacer que el sujeto histórico realmente se personifique asuma su rol como sujeto concreto de cambio y transforme cualitativamente el sistema como sería entonces ese momento en el que realmente el sujeto toma no solamente la conciencia de sí sino la conciencia del otro porque en Dussel vemos mucho la influencia del otro como responsabilidad como un sujeto que está determinado dentro de las funciones del sistema a repetir únicamente las funciones del sistema puede llegar a tomar precisamente esa autoconciencia y mucho más allá la responsabilidad del otro como se daría ese proceso de liberación sí yo creo que en Dussel es complejo y a la vez complementario porque si bien el planteamiento no se queda únicamente en un nivel digamoslo así de las grandes estructuras superestructural sino que también tiene un aspecto y de esto el etos liberador es ejemplo de un nivel micro microestructural donde se puede ir minando aquellas pequeñas estructuras o aquellos gestos que de alguna manera sostienen la modernidad por eso creo que la propuesta del etos la sugerencia del etos liberador da que pensar sobre esa cuestión de un nivel que no es de las grandes estructuras sino un nivel de los hábitos precisamente en el que la liberación se puede ir dando no solamente en las grandes irrupciones revolucionarias de los movimientos masivos sino en esos ejercicios o hábitos de la subjetividad en las formas de vida como sugiere también con su propuesta de la transmodernidad la transmodernidad tiene un nivel que es en su mayor dimensión de las subjetividades y no tanto de los grandes de las grandes transformaciones estructurales creo que esa es la clave encontramos una diría yo una comparación curiosa cuando Marx critica el concepto de rebelión de Stirner cuando él contraponiendo revolución es un gran evento histórico de un sujeto de un actor político a revuelta o rebelión que unos sitúan como un acto individual alguien que por sus mismas necesidades egoístas tiene un acto de rebelión contra el orden y otro el de una clase que puede instaurar un movimiento contra el orden en Marx sin embargo coinciden esas dos figuras de manera interesante porque no es ni uno ni lo otro sino es que un sujeto en la revuelta individual coincide con la gran revolución y en ese sentido encontramos un movimiento completo donde la transformación de la subjetividad coincide con el propósito de las grandes transformaciones de un pueblo bueno a mi me gustaría hacer algunas observaciones quisiera empezar por una pregunta que hacía el compañero que una lectura inmediata de tu texto inmediatamente da esa sensación y en parte digamos es así la pregunta del compañero ¿por qué recurres a lo teológico? y bueno en parte digamos ¿por qué se recusa a lo teológico? me parece que este es un tema central y aquí el modo como lo está desarrollando más o menos ayuda a aclarar algo en el siguiente sentido ¿por qué es que antes de los movimientos que surgieron de una filosofía latinoamericana en América Latina ¿por qué es que antes de eso en América Latina normalmente nadie se propone una filosofía latinoamericana o sea no existía digamos ese tipo de problematización de modo fuerte contundente en la década fines de la década del 50 y en la década del 60 es cuando por primera vez se propone eso necesitamos una filosofía latinoamericana ¿no? y bueno desde ese entonces hasta hasta el día de hoy bueno ahora podemos ver ¿no? así ¿cuántos de los que se han propuesto elaborar una filosofía desde América Latina o latinoamericana por decir han cristalizado ese intento digamos en una obra sistemática ¿no? y son pocos digamos pocos ¿no? entonces hasta antes de la década del 60 digamos problemas relativos a lo político y lo económico y en este caso digamos a lo a los problemas de de la liberación así entre la libertad normalmente recurríamos a pensamiento europeo ¿no? o sea digamos como que ahí estaba el pensamiento y había que traerlo acá aplicarlo y entonces empezamos a elaborar y ahora sabemos que digamos no era pensamiento no solamente propiamente nuestro sino que ayudara a pensar y entender todo esto ¿no? entonces en este contexto ¿no? surge la propuesta de Ducel digamos el trabajo de Ducel ¿no? la filosofía de Ducel y como que permanece como que cristaliza ¿no? independientemente de que uno esté de acuerdo o no ¿no? la pregunta es ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? entonces hay una reflexión en la fenomenología de la espíritu de Hegel en la cual él mostra muy bien cuando yo trabajé este tema yo me puse a pensar en la situación latinoamericana fundamentalmente en la década del 60 ¿no? la cual hay un un movimiento empieza el movimiento de la teología de la liberación digo su movimiento clásico de la década del 80 ¿no? Hegel en la fenomenología muestra muy bien por qué es que en un momento histórico de la historia en una coyuntura histórica de la historia surge la filosofía entonces él dice este para que haya la filosofía en una cultura o en una comunidad lo primero lo primero que tiene que acontecer es un gran acontecimiento ¿no? a lo cual Hegel le dice la fe ¿no? ¿qué quiere decir esto? es un gran acontecimiento en el cual no solamente participa el pueblo sino que el pueblo cree en eso ¿no? y el el gran acontecimiento que está pensando Hegel ¿no? es el momento de la reforma ¿no? que para digamos por lo menos para Alemania y para gran parte de Europa hasta ha sido paradigmático ¿no? entonces sucede ese acontecimiento que no es religioso sino que es político es económico es una teología pertinente a una forma de economía pertinente a un tipo de clase social etcétera etcétera entonces dice ese gran acontecimiento o fe que es lo que es lo constitutivo de la cultura se escinde en dos momentos en el momento institucional o religioso y en el momento reflexivo o teológico ¿no? en el momento reflexivo o teológico ¿no? el pueblo piensa discute duda etcétera etcétera a propósito de lo que cree ¿no? en el momento institucional al creyente o al participante de la cultura le basta con creer ¿no? entonces va a la iglesia participa de la ceremonia pero no le interesa reflexionar pero a algunos que sí les interesa reflexionar entonces dice ¿por qué esto es fundamental? dice Hegel porque en el momento teológico o reflexivo respecto de este tipo de experiencia es donde se preparan las categorías universales digamos justicia para todos o justicia suprema o el bien común o el bien para todos las categorías universales entonces dice no es en el momento anterior o de la cultura porque si se piensa a partir de la cultura lo que se piensa siempre es relativo es relativo a la cultura entonces ahora se trata de lo universal y es la novedad para Hegel de la modernidad es para todos o sea es universal y es la filosofía la filosofía piensa lo universal entonces en el momento teológico es donde se producen las categorías universales se prepara ahí para que surja la filosofía que sería la secularización o netamente la universalización de lo que se ha producido en el momento teológico entonces bueno ahora ya sabemos que tipo de Hegelianos han habido en América Latina Hegelianos traduciendo Hegel dando clases de Hegel no se dan cuenta entonces en América Latina se produce todo un gran movimiento que afecta continentalmente en torno de la teología y de la liberación donde se produce otro tipo de reflexión y ocultura y ojo estoy hablando de todo sin ser creyente porque he visto el fenómeno siempre me he hecho la pregunta yo como todo marxista y la tengo declarado y es más que siempre lo pongo como no me interesaba su filosofía ¿por qué? porque era supeitamente teológica entonces Dusselt se apropia de esas reflexiones porque es algo que está produciendo el pueblo en un momento cultural en un momento histórico donde se producen contenidos posibles de ser formalizados en sentido universal porque ya sabemos que el contenido universal de la filosofía moderna no es tan universal no es regional no es cultural es un poco lo que se dice ahora es etnocéntricamente europeo o europeo etnocéntricamente hablando ahora ya se tiene el diagnóstico hasta en Europa están dudando de su propia universalidad ¿no? entonces en la reflexión de la teología de la liberación se cocinan se cocinan algunas categorías fuertes a partir de las cuales se puede desarrollar otro tipo de pensamiento con pretensión universal como en este caso digamos la liberación ¿no? y se rastrea una tradición a partir de la cual se pueda elevar y producir esta tos existe este tipo de verdad y no por casualidad ¿no? la teología de la liberación desde el gobierno de Reagan es sistemáticamente combatida por el departamento de estado norteamericano ¿no? y lo toman como enemigo hasta destruirlo que es lo que pasa en este en El Salvador es y paralelamente a eso esto muestra muy bien que el gobierno norteamericano decide este fomentar desarrollar su propia teología ¿no? para justificar porque es que su política no solamente es buena para Estados Unidos sino para el planeta ¿no? y eso llega hasta el modelo neoliberal ¿no? y por eso decimos eso de teología pero la izquierda secular no se da cuenta de eso ¿no? y existe la argumentación la forma la forma de la formalización etcétera etcétera entonces yo no sé si Bernardo será creyente pero el tipo de tematización que ¿cómo se llama? yo platico con él muchas veces nunca me he dado la sensación de que sea creyente pero está muy bien tematizada la cosa como dice Duce no es ser creyente como para poder tematizar bien el problema entonces muchas veces especialmente no solo con el diálogo con Levinas sino con José Svall hemos discutido acerca de bueno el proceso de la liberación se agota en la liberación ¿no? y de ahí el problema de la redención que tú digamos lo traes a colación muy bien en qué momento se acontece o no acontece todo eso y que tiene que ver no solamente digamos con el mito fundacional ¿no? la teología judía ¿cómo se llama? en sentido estricto o sea los buenos no los charlatanes ellos dicen ¿no? a nosotros nuestro problema no es si es que haya existido un Egipto en el cual haya estado un pueblo que los judíos y que prácticamente hayan salido de ahí al desierto no eso no es el problema el problema es que significa eso para nosotros ¿no? por eso es que la palabra Egipto es la traducción de una palabra hebrea que se llama Mishraim ¿no? entonces cuando ellos hablan de Egipto no están hablando de Egipto están hablando de Mishraim ¿qué quiere decir Mishraim? Mishraim quiere decir lo estrecho que oprime ¿no? entonces el fenómeno del éxodo es la liberación de lo estrecho que oprime oprime entonces por eso en el sentido de bueno pero ahí en el texto bíblico texto fundacional mítico no está narrado solamente el momento de la salida sino estos otros momentos a los cuales Bernardo está haciendo alusión por eso hay una hay una discusión y a partir de eso un poquito digamos la discusión entre Benjamin y como se llama Sholem ¿no? este es un solo momento el de la liberación el del éxodo hay también la redención ¿no? hay este también el momento de la sustitución y etcétera etcétera o sea hay varios momentos como para poder a partir de eso este deducir o desarrollar una esta política mesiánica ¿no? bueno entonces bueno ahora supuestamente no hay teología de la liberación en América Latina estoy diciendo supuestamente o sea ya no hay todo ese movimiento ¿no? entonces el problema es cómo continuamos filosóficamente hablando entonces por eso es que yo hace algunas sesiones hacía que la siguiente pregunta y observación bueno pero nuestros pueblos originarios tienen sus teologías ¿no? y está ahí ellos viven habitual y cotidianamente eso ¿no? el pensamiento secular no le tira bola eso se prefiere pensar en los mitos de la modernidad porque ellos sí son seculares ¿no? pero como los nuestros son religiosos por decir o teológicos teológicos entonces no no entonces este yo creo que la la forma de la tematización así como lo está desarrollando Bernardo si tiene sentido ¿no? independientemente de que sea uno creyente o no digamos que es el caso de este servidor un poco con Dusser Hinkielamer yo he aprendido a tematizar este tipo de problemas y la necesidad de ser creyente pero meterse en fondo y si tiene sentido y una de las pruebas es justamente Agamben ¿no? este Agamben tampoco es creyente ¿no? y se mende con ¿cómo se llama? con Taubes y él sí creyente de la formación rabínica y con mucha autoridad empieza a desarrollar el este su reflexión de la cual algunas categorías toma Agamben y bueno ahí está también el como se llama el motivo para ir continuando con la con la reflexión entonces bueno yo siempre digo bueno para continuar esto bueno porque en la filosofía de la liberación de Dusser en el modo como está planteado todo siempre lo he dicho lo digo es un excelente punto de partida para nosotros pero ahí no está agotado todo nosotros tenemos que continuar ahora el problema es cómo continuamos y por eso lo traigo como problema ¿no? y hay mucha evidencia como para sostener que el pensamiento secular es tiene muchas limitaciones ¿no? este que terminaré con vivencian ¿cómo? tienen digamos su forma específica de religiosidad a partir de la cual este digamos se puede hablar de un pensamiento teológico ¿no? eso ¿no? y era nosotros digamos como modernos seculares ni le tiramos bola ni le hacemos caso etcétera etcétera ¿no? y digamos ahí está un elemento a partir también del cual se puede se podría trabajar digamos desde otro tipo de horizontes y universos míticos por decir ¿no? y que tienen una plena racionalidad cuando uno se pone a platicar con ellos es una cosmovisión sistemática de todo el universo o sea no es una mera ocurrencia y trabajado digamos de mucho tiempo ¿no? entonces ahora hay mucha gente que está empezando a trabajar ¿no? entonces bueno ¿qué hacemos con eso? está ahí la cosa ¿no? entonces digo uno de los siguientes es Hegel él muestra eso ahora yo no estoy diciendo es la única forma de trabajar filosofía si no hacemos teología antes no hay filosofía yo no estoy diciendo eso ¿no? él muestra más o menos como es que surge eso y en contraposición a digamos la moderna ahora digamos más más post digamos ¿por qué devienen el arauje del pluralismo hasta en los sectores de izquierda por decirlo ¿por qué? ¿no? ahora todos son saberes o sea todo lo mismo ¿no? o sea el misma pretensión de verdad del pensamiento liberador que el pensamiento de la dominación ¿no? y eso eso le funciona muy bien al pensamiento de la dominación lo que tú crees está bien pero también creo que ustedes son inferiores por decirlo entonces bueno ¿quién tiene la verdad? bueno si yo tengo mi verdad tú tienes tu verdad y como son saberes entonces estamos iguales empatados y ni me critiques porque entonces eres totalizador o discriminador o totalitario y así pasa ¿no? o sea bueno frente a ese panorama ¿qué hacemos? ¿no? o sea ¿cómo continuamos? por eso traía la colación de esto ¿no? después este ahí me parece muy bien el modo como a ver o sea o sea ese o sea ese ese el dominador que está colocando en la interioridad también puede estar en la interioridad ¿no? o sea porque o sea ni cualquier tipo de persona hace un periodo o sea eso o sea eso es el dominador para mí como siempre es un problema o sea liberación de qué no, no no la liberación de qué sino o sea ¿cómo pensar la liberación del espíritu? si pensar la liberación del espíritu no significa ya colocarte en un lugar de la red entonces colocarte en un lugar de el dominador y lo que me parece es muy bueno y otra posibilidad que me pareció y nada más para que en este para que una clave se lo diga la liberación que está teniendo precisamente es como colocarse en un lugar distinto frente a lo como el dominador y 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 el dominador cristalizado institucional se significa ya no colocarse en un lugar a más claro como lo estaba como tú lo ponías aquí que me está pensando Bolívar como en ese lugar de resistencia sino precisamente como lo estaba diciendo en el momento en el momento que mi subjetividad se va transformando frente a eso ya no me dejo de colocar en un lugar ya no como dominador o dominador bueno si entendí bien tu pregunta es que te resulta problemático pensar primero en un en pensar el etos dominador solamente dentro del digamoslo así dentro del territorial y no solamente en el ámbito también de la exterioridad y bueno eso fue como que lo lo que pude comprender un poco pero no no sé exactamente a qué te referías porque bueno cuando hablo de la posible interiorización del etos liberador que tiene su equivalente en una interiorización del etos dominador bueno más bien cuando habla Düssel de eso significa significa que un proyecto si se quiere una propuesta o una filosofía alcanza su concreción en la interiorización de una subjetividad una subjetivación por eso él puede hablar de un etos dominador en última instancia el estado y sus estructuras sus instituciones el derecho etcétera toda la estructura de dominación tiene su equivalente en un sujeto en un en un singular que reproduce como forma de vida esa dominación ahí la dominación el gran proyecto alcanza concreción se vuelve real y lo que se pregunta Düssel es si equiparable a esto podemos pensar así con la liberación si lo que era un evento de mera ruptura puede convertirse en una forma de vida es decir si aquello que va contra la repetición que es la novedad puede convertirse en repetición para decirlo en palabras vulgares creo que ese es el reto al que lanza su propuesta del etos liberador porque en ese sentido Bolívar Echeverría ve claramente que no él no es que no pueda pensar un etos revolucionario sino que para él eso es una contradicción la revolución no puede ser un etos un acontecimiento liberador no puede ser nunca un etos para él no solo para él es inconcebible dentro de los márgenes incluso del pensamiento considero yo aquello que precisamente es la ruptura no puede estar arraigado en una forma de vida en una eticidad sin embargo él da cuenta de formas de vida que él llama etos que pueden sin embargo ponerse en resistencia mediante una de sus sugerencias es un ejercicio curioso que alguien que opta por una vida estética que le hace soportable este mundo y es una resistencia pero nada tiene que ver con plantear la posibilidad de un etos que haga de lo que antes estaba asignado a un mero a una mera irrupción cairológica una vida ¿no? o sea ¿cómo alargas algo que por naturaleza es la irrupción momentánea instantánea ¿no? eso es el reto y nos lanza a pensar una nueva estructura del tiempo y una nueva existencia política una nueva manera de tener efectividad política de la cual no se ha pensado ¿no? eso es digamos que en lo que estamos ¿no? entre la interioridad de lo que se resuelve en la interioridad en la subjetivación y aquello que se define en los grandes acontecimientos ¿no? y la política tanto como Ducel y muchos otros están pensando ese espacio ese espacio en el que posiblemente se pueda o no actuar ¿no? que es entre la interioridad entre totalidad y exterioridad entre poder constituido poder constituyente entre 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 Estado y multitud o entre pueblo y gobierno es donde se da ese ejercicio de interiorizar la dominación pero también donde se da el terreno para poder desubjetivarse ¿no? de eso ¿no? creo que eso es lo que hay que pensar no no lo he yo pensado ¿no? lo sugiere la el planteamiento de un posible etos liberador ¿no? creo que es una sugerencia que rápidamente es abandonada ¿no? hasta donde no sé si no me equivoco en la propuesta política de Ducel no no existe algo así como esta instancia que se sitúa entre la mera comunidad de los oprimidos la mera exterioridad y la 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 totalidad la institución dominadora ¿no? no existe no existe un espacio que que pueda tener una efectividad política para él existe un acto de la interioridad que puede venir desde un sujeto de la totalidad que escuche el clamor del otro y intenta subvertir la totalidad su movimiento de exterioridad hacia la totalidad ¿no? que puede tener sus raíces en la totalidad misma con un sujeto que adquiere conciencia ética ¿no? pero lo que Leto Liberador sugiere es un espacio inédito diría yo entre esa esa estructura anterior de exterioridad totalidad poder pueblo potencia potestas ¿no? y eso es lo curioso porque eh hasta donde conozco de la obra de Ducel la filosofía de la liberación es el único momento donde se plantea algo así como una comunidad que pueda existir independiente a lo a lo institucional pero también que no es mero multitud mero pueblo mero mera exterioridad ¿no? mero pueblo de los excluidos sino un etos con un proyecto de liberación ¿no? no sé si se haya logrado responder tu inquietud pero sí o sea una crisis concretamente era o sea si precisamente esa ruptura era como descolocarme de ese reconocimiento del otro o de ser reconocido por el otro o sea un descolocamiento de ese reconocimiento tanto de reconocimiento como de ser reconocido como de la vida sí bueno sí 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 leyendo a dos él puede resolverse esta cuestión o puede precisarse más bien lo que lo que lo que podría de lo que podría estar hecha esa sugerencia ¿no? de un etos porque precisamente si se formula la posibilidad de un etos liberador tomando en cuenta los demás contenidos tanto la praxis de liberación como servicio como toda la fenomenología de la proximidad y la alteridad la forma de vida de ese etos que es la de la liberación sería un ejercicio de solidaridad en el que sería posible pensar una comunidad que no se movería ya por condiciones de reconocimiento sino por la acción de servicio misma que es podríamos resumir en términos abstractos de la apertura la apertura de una subjetividad hacia la alteridad ¿no? únicamente apertura sería el nombre indicado de una comunidad que pudiera no estar sujeta a los reconocimientos de esta otra cultura a la asunción de esta u otra identidad ¿no? sino una comunidad abierta ¿no? y en la en la propuesta de la transontología que para mí tiene relaciones con el etos barroco con el etos de liberación perdón es que tiene esa forma la propuesta de la transmodernidad es tomando el lema de los zapatistas un mundo donde quepan otros mundos ¿no? es decir un mundo que si lo decimos abstractamente y vulgarmente es vacío ¿no? porque precisamente para que puedan caber otros mundos debe tener la forma de la apertura ¿no? del vacío y eso es precisamente la consistencia que un etos de estas dimensiones de un etos liberador podría tener pero bueno es que ahorita me quedo pensando con las preguntas que hacen los compañeros de por qué es que pareciera que en el discurso de Dussel cuando se habla del otro parece ser que uno siempre está como en el etos dominador o en la totalidad pero creo que ese es un punto que diferencia la obra de Dussel con la de Levinas que Dussel no tiene miedo a lo político ¿no? porque por ejemplo Levinas piensa lo político como lo antiético como la negación del otro pero en cambio Dussel se da cuenta de que la totalidad también puede servir al otro ¿no? como tal vez en su apertura como tú lo planteas pero por ejemplo él siempre trae a colación que el fundamento de por ejemplo de la ley mosaica o del código de amnistad o digo así es la negación de la negación de vida ¿no? o sea por eso el primer mandamiento por ejemplo de Monsias es no matarás ¿no? y no dice haz vivir o sea no es la afirmación que está en la totalidad viviendo no es como la afirmación de la carne ¿no? como tal sería como del espíritu o sea como de que está afuera entonces pienso que también no hay que tener no hay que hacer inmediatamente identificar inmediatamente la totalidad como la negación ¿no? porque pienso que es posible pensar como tú sugieres una totalidad que esté para servir ¿no? y eso es un poco como la pregunta que me gusta si esa totalidad que está en apertura es infinita es decir nunca va a corromperse o por su misma apertura siempre va a dejar que entre en otros mundos o si por la finitud del humano y de sus capacidades y justamente por la llegada de nuevos seres con nuevos lenguajes nuevos este intereses nuevas identidades lo que sea este se va eventualmente a decaer ¿no? pero o sea yo pienso que eso es importante tener en cuenta que el cruce no asimila como le vienas la totalidad al mal en el caso de lo político en específico claro si se trata de un artículo que viene citado en la bibliografía que se llama el paradigma del éxodo y luego en la página tú me pones la traducción de la profesora en el año 1977 entiendo que es la edición de la edición de Nicole pero también una vez tú me decías hay que ver que al menos en estos países a veces se publica la obra después de cuando se escribe y que él me mandaba a ponerla cuando le escribió él se escribe en el 76 yo entiendo que lo hiciste por la edición sí por la formalidad de la edición sí lo otro que está en un comentario el compañero de pronto decía hay una manera de de lo religioso o lo laico de la profesora de Duce que ponen de otra manera pero en realidad Duce estudia filosofía y después estudia teología y cuando estudia teología parece ser que la interpretación que hace precisamente no es meramente teológica sino es una filosofía es una filosofía estar interpretando filosóficamente los textos bíblicos y que esto no es del principio sino que todavía está la política de la liberación la última como dos va a hablar por ejemplo de justicia y lo va a poner en los términos justicia va a estar entendida en los términos de la tradición de la semidad cristiana ¿cómo le llamamos? de la semidad y entonces en todo su discurso en todas obras siempre va a tener elementos de estas interpretaciones míticas o de tipos míticos y que no necesariamente tienen que ser teológicos y también en este puede ser la primera cita porque en el sesenta y siete prácticamente en el sesenta y ocho cuando el Medellín se llama la filosofía la filosofía de la liberación pero desde antes hay otros movimientos que se están dando incluso habla de más forma de la filosofía de la liberación habla precisamente de los teólogos de la liberación todavía no son teólogos de la liberación sino que se está como conjugando todo un valor habla y ahí va a surgir también la filosofía de la liberación como diciendo los filósofos que hacemos si uno ya está promoviendo la filosofía de la liberación ya está promoviendo la filosofía de la liberación y como filósofos donde estamos sintiendo que ahí también sufre de inquietud de formalizar la filosofía de la liberación que es donde uno dejó un libro de pronto con que también se hace teología incluso se le ha hecho libros de historia de la teología de la liberación también cambia pero como historiador como historiador entonces lo complejo de esto es que estudia filosofía se doctora filosofía después de la experiencia de Medio Oriente regresa y estudia teología la licencia a veces entiendo toda una historia y cuando mete estos tres elementos de lo que es historia y filosofía se vuelve más complejo y entonces de pronto uno puede caer el uno puede caer el otro pero en realidad hay que tener un muy clarito eso nada más bueno ya se nos acabó el tiempo hago el comentario rapidísimo sobre sobre esa cuestión de la de la otra edad grandes referencias de lo que conozco de Duce el dar de comer al hambriento que sucede o como se aplica cuáles son las condiciones de posibilidad para que se aplique para que lo aplique el hambriento o sea quien tiene hambre no quien no la tiene no quien le puede dar dos en el caso de Moisés como se aplica esa responsabilidad por el otro cuando no es el hijo del faraón sino un judío oprimido cuyo otro judío oprimido conforme una comunidad de los oprimidos en el caso de Bartolomé de las Casas como pongo yo al tribunal sistémico como sustituyo al otro cuando no siendo un fray en español dominico oculto soy un indio que ni siquiera tiene la posibilidad de la sustitución del otro porque si bien él es el dominio inmediato y Miguel Hidalgo o sea son como que los grandes referentes deducen pero creo que todos son los responsables y solidarios pero que no viven la negatividad que vive ese otro el problema sería cómo pensar la aplicación de los principios cuando uno es el otro ese es hay una una discusión por ejemplo en Chiapas llegaban mucho las feministas y norteamericanas y europeas a los grupos de los zapatistas y empezaban a hablar de liberación de la mujer las compañeras se iban y se como ellas van el grupo y empezaban a hablar en su lengua y también ellos decían algo así nos piden y enseñar de liberación de nuestros compañeros cuando ni siquiera conocen nuestra relación con nuestros compañeros entonces ahí es ¿quién libera a quién? ahí se podría la cuestión ¿quién es el fin? a veces creemos que uno es el fin y tiene que llegar a liberar pero otra vez volvemos yo sigo apelando a esto de nadie libera a nadie todos nos estamos liberando unos a otros dependiendo de cómo vayamos avanzando en el proceso de concientización porque nosotros nos podemos poner en el plano de yo soy Miguel y la pila pero en el fondo quién sabe a lo mejor ni siquiera somos esos y es un proceso pero es un proceso no es alguien que esté ahí o que de pronto nace y ya lo sea o que de pronto tenga una posición privilegiada sino que incluso hay gente en la institución privilegiada que nunca lo capta y ahí hay procesos de opresión que en el proceso de opresión el liberador finalmente es en un proceso que se está dando y que ese puede ser cualquiera no se ha entendido que ese es el privilegiado puede ser cualquiera el que sea pero es en comunidad a final de cuentas pero también hacerse responsable por el otro puedes hacerte responsable desde el exterior no se me refiere pero digamos si partes del principio de la negación de la negación de la vida o sea tú eres un hijo y vas a ver que tu vecino o el que está haciendo mirar a su vida entonces vas a luchar bueno pienso que no está necesariamente tú ser hablándole en esa idea de fundar en la acción y en poder con la negación de la negación no necesariamente tienes que estar acuera o sea me refiero que tú como indio por ejemplo puedes ver que tus hermanos tus padres etc están viendo su vida entonces tú puedes enfrentar a que sea la iglesia pero sería un proceso distinto no sería la sustitución del otro sino la subsilución con el otro en un proyecto independientemente de cómo lo dijiste independientemente de qué posición tengo yo pero es que yo se noto mucho esa como barrera estoy de este lado con la posibilidad de hacerlo quizá la conciencia misma de hacerlo ya sea una posición privilegiada que no tiene que ver con lo material sino con un proceso pues de incentivación bueno este es un problema latente no está todavía formalizado que por eso es que el modo como aquí problematiza Bernardo el concepto de liberación como concepto como categoría o como paradigma es sugerente no y no creo que lo resolvamos conceptualmente en el sentido estricto de la palabra esto tiene que ver con lo siguiente digamos a propósito del concepto de sustitución no vas a suponer que yo soy el de la totalidad o el yo no y que bueno encuentro empatía con el otro y quiero hacer lo que dice el Clevinas si o dulce no entonces eso inmediatamente me enfrento con el problema de la sustitución no ahora que quiere decir aquí sustitución quiere decir ponerme en el lugar del otro no ahora esa es una posición existencial no y tendría que ver con esto que él está diciendo como el letro de este liberador que me habría gustado mucho problematizarlo porque está muy 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 sugerente esto no por qué sería importante esto porque dice Hegel lo repite hasta el cansancio Marx la razón solamente es capaz de problematizar aquello que previamente ha experimentado o sea ha vivido ha tenido una praxis de eso si uno no ha tenido una vida de eso una praxis de eso o sea no ha experimentado corporalmente no ha sufrido padecido está difícil que uno pueda pensar por la mejor por más bibliografía que uno tenga entonces por ahí digamos originales hay que ver vivir con ellos ahora yo no estoy diciendo tienes que ir a vivir y hay gente que yo conozco hay gente que se ha ido vivir con ellos y de por vida han optado por esa forma de vida y no han retornado ¿por qué? no sé porque tampoco es fácil retornar y hay gente que va digamos suetos de liberación le dura un año o dos años o tres y después de eso que lo mandan por decir a la fregada ¿no? entonces ¿cómo sería esto posible? pues ¿no? entonces en el caso de Marx ¿no? digamos es sumamente ilustrativo su proceso de sustitución por decir el ponerse en el lugar del otro y que a su vez eso le permite ir transformando su pensamiento es toda la vida toda la vida y personalmente me ha tocado ver así muchos compañeros que al principio eran muy revolucionarios etcétera etcétera siempre llega el momento normalmente llega el momento digamos 85 digo 95% o más se cansan la corporalidad se cansa o sea uno se cansa del etos liberador ¿no? individualmente y dicen yo ya di lo que podía dar y el resto que yo voy a hacer mi vidita ¿no? que nosotros decimos también es humano ¿no? y no solamente los individuos sino también comunidades y pueblos se cansan de luchar entonces eso implica lo que a propósito de la enfermedad última de la denuncia estamos platicando justamente al suspecto la crítica implica una potencia en el sentido de si uno no tiene fuerza vital para hacer la crítica imposible que haga la crítica y uno tiene que tener una fuerza vital mayor a la voluntad de vida que tiene el de la totalidad porque si uno no tiene una voluntad de vida o sea una capa y es una posición así como se llama cuando uno contra argumenta y se opone a la argumentación de la dominación uno no puede hacerlo no no es que nosotros queremos liberarnos no uno tiene que y se tiene que tener voluntad de vida tiene potencia ¿no? ahora ¿de dónde uno uno lo toma eso? ¿no? no surge porque me cayó del cielo uno lo toma del pueblo uno lo toma de estas comunidades que están en pleno proceso de liberación si uno no lo toma de ahí está difícil que uno tenga subjetividad como para poder seguir contraargumentando por eso esta interrelación entre digamos la comunidad de los pensantes críticos y la comunidad de los que prácticamente están trabajando por la liberación es fundamental ¿no? y que siempre digo ¿no? si mañana pasado nos cansamos y mandamos la revolución para su casa es también humano ¿no? suele pasar suele suceder por eso mantener esta liberación hijo su madre ¿no? no, no es fácil ser pobre ¿no? y eso lo sabe bien Marx y cuando está escribiendo el capital él sabe eso él sabe de lo que está hablando ¿no? y eso se nota cuando uno lee ¿no? o cuando uno escucha hablar a alguien ¿no? entonces cuando uno escucha hablar a alguien de la liberación que no sabe lo que es ser dominado se nota también se nota ¿no? bueno compañeros continuamos hemos pasado muchísimos días gracias Juanjo